Espérate, tranquilo, aguanta. Ok, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo aquí en vivo. Hoy nos toca platicar con Horacio Bumbandel, un excelente fotógrafo de aquí de Jalapa Veracruz, donde nos va a enseñar un poco de su historia fotográfica y algunos trabajos que ha realizado. Agradecemos su participación, el apoyo y su tiempo. Y vamos a cederle la palabra al buen Echo Show para que dé comienzo a esta plática hermosa que es cuestión de la fotografía. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches chicos, buenas noches Lacho, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Ed? Buenas noches. ¿De quién andamos? Ahí ya. Perfecto chicos, pues bienvenidos. Muy buena noche a todos. Pues aquí estamos como todos estos últimos martes de cuarentena, guardaditos en casa, pero atentos a convivir con un grupo de fotógrafos siempre nutrido, ¿no? Y como hoy estamos de fiesta, porque tenemos aquí al buen Horacio Ubandel, es un gusto porque hemos visto muchas personalidades, muchas personas diferentes aquí, muchos diferentes estilos de fotografía. Y bueno, ahora sí tenemos el gusto de conocernos a algunos, otros los logran conocer a través de esta charla. Pero es un tipazo, entonces, aparte de ser un buen, buen, buen colega y una excelente persona, es un fotógrafazo que trae su trayectoria, pues también ya de algunos ayeres, me tocó verlo también hace muchos años. Ahí íbamos viendo nuestros pininos. Mi estimado Lacho, ¿cómo te sientes esta noche? Bien, Ed, tranquilo. Ay, ya, ¿no? Este, pues ya listo para lo que venga, para las preguntas, lo que sea. Y chicos, recuerden que en el proceso de la charla que tenemos, que son más o menos una hora cincuenta minutos, pues pueden echar sus preguntas en el chat, pueden hacerlas así en el micrófono, camarita, actuadas, señales, lo que quieran, pero por favor participen porque ahora es cuando hacer todas esas preguntas que hemos tenido respecto al fotógrafo que está detrás de la cámara de Horacio Ubandel. Así es que Horacio, cuéntanos un poquito de dónde vienes y cómo fue que empezaste tu trayectoria fotográfica. ¿Qué onda, Ed? Buen día, buenas noches. Entonces, pues mira, yo nací en Oaxaca, mis papás, mi papá es de Oaxaca, mi mamá es jalapeña y por cuestiones laborales de ellos, se fueron a vivir a San Andrés Tuxtla, la mágica zona de los Tuxtlas. Yo llegué cuando iba apenas en la primaria, en quinto, y ahí, este, ahí crecí, allá. Obviamente, al, cuando iba a hacer, para entrar a la universidad, pues ya sabes, ¿no? No, no, no sabía, yo no sabía ni qué estudiar todavía. Este, me metí en informática, que en ese tiempo era la carrera del futuro, decían, ¿no? O sea, era la puta, íbamos a hacer robots casi, ¿no? Y, pues ya resulta que, obviamente, no me di cuenta que las pinches matemáticas no eran lo mío, obviamente. Todo era matemáticas. Y una amiga me dice, oye, es que, le digo, oye, ¿qué estás estudiando? Y dice, no, pues yo estoy estudiando ciencias de la comunicación. Le digo, oye, ¿qué tal? O sea, ciencias de la comunicación antes, pues todavía no era así como ahorita, ¿no? En tantas carreras. Y me dice, este, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está la carrera? Dice, mira, dice, está muy bien. Le digo, ¿y hay matemáticas? Dice, no, casi no hay matemáticas. Y dice, y viajamos mucho. Obviamente, yo dije, no, pues va. En ese tiempo, pues tenía mi novia allá en San Andrés. Y ella, pues, dice, no, pues yo aquí me voy a quedar. Y ya sabes, el clásico de que, clavado, ¿no? Dice, ah, pues yo también me quedo aquí, ¿no? Entro a la carrera de comunicación. Y obviamente, este, pues ya pasan los, ahora sí, los semestres. Y en, ahorita creo que ya fotografía ya la dan como en, como al cuarto semestre, algo así. Pero ahí fue al principio. Entonces, este, pues ya entré y ya me tocó fotografía, ¿no? Pero, pues yo, la neta, o sea, ni al caso, o sea, yo dije, voy a terminar la carrera. Pero, pues, nunca pasó por mi mente meterme a la foto, ¿no? Obviamente, no me di cuenta que, este, la maestra como que era muy teórica. O sea, como que cuando yo llegué por primera vez a fotografía, tenía un pizarrón así repleto de números. Y ya sabes que la clásica de, ¿no? Pues velocidad y diafragma y, pero te ponen un, uno sobre sesenta o algo. Y yo mi primera impresión sí fue así como de, no manches, esto es matemáticas. O sea, y dije, no, pues otra vez aquí, otra vez a las matemáticas. Y, este, pues ya resulta que, que, que empiezo a tomar la clase y eso. Y así conforme pasaron los semestres, bueno, conforme pasó el semestre, que diga. Este, pues no manches, no me di cuenta que yo tenía un chingo de talento. Y, ah, no es cierto, reprobé primer semestre de fotografía. Reprobé y entonces, obviamente, yo le echaba la culpa a que no tenía cámara. Pues, porque realmente, pues mis papás no habían comprado cámara. Y mis compañeros, era como muy clásico eso de, decía uno, oye, es que pesa tu cámara. Pero, pues como ahorita, o sea, yo creo que el fotógrafo, desde antes a ahorita, es como de, es mi cámara, ¿no? O sea, no es como que se la das a alguien y, o se la das, le pones la correa y estás así como de, no manches, no le voy a hacer nada a la cámara, ¿no? Está ahí bien, estás ahí viéndola, ¿no? Entonces, este, pues obviamente nunca aprendí nada, porque, pues no tenía yo con qué practicar. Y ya cuando yo a mis papás, o sea, obviamente todavía el niño de casa, dijeran en ese tiempo, les dije a mis papás, digo, es que necesito una cámara. Y ya mi papá, este, pues agarra. Mi papá siempre ha sido así como que busca el precio más barato, ¿no? Como que dice, a la madre, a ver, ¿dónde, cuánto cuesta una cámara? No, pues, seis mil, ¿no? Hasta que encuentre una de tres mil, ¿no? Obviamente antes no había tantos montes de piedad como ahorita, que ya ves que en todos lados y así. O sea, como que era muy raro encontrar una cámara análoga. Y, este, porque, pues, esa es la que nos pedían, ¿no? Y ya llega mi papá y me dice, este, con mi mamá, ¿no? Así de, no, pues mira, te compramos esta cámara, ¿no? O sea, ni me preguntaron, o sea, yo ahora les dije, échenme la mano con una cámara reflex, ¿no? Y ya cuando veo, llegan en una caja así y ya dices, no, aquí está tu cámara, ¿no? Y ya sabes, así como esos clásicos niños cuando abren la pinche, así lo que hay y dices, esto no era, ¿no? O sea, de que te emperras, ¿no? Así dices, no, esto no era lo que yo quería. Porque era una cámara reflex, pero manual. Obviamente yo era más fresa en ese tiempo porque mis compañeros traían ya las clásicas cámaras con autofocus, este, que ya trae el exposímetro ya, o sea, las clásicas cámaras como ahorita de nivel de iniciación, pero, este, es que ya trae, pero sin pantallita, sin pantalla, ¿no? Entonces, pues yo así como que, yo así de, no, pues esta no es, pero bueno, ya, ya todavía, ¿no? Así, bueno, pues ya, y agarro y neta, así literal, este, pues allá en los tuxtlas todo es verde, ¿no? O sea, a veces volteas para allá y ya un mango, ¿no? Un árbol de mango ya casi te lo comas así, ¿no? Y, este, y agarro y pues ya empiezo a ver qué onda con la cámara, ¿no? Y ya le meto mi primer rollo, ¿no? Así ya, ¿no? Pues, obviamente ya yo ahí practicando. Teníamos un patio muy grande ahí. Y, este, ya sabes, como creo que iniciamos la mayoría de los fotógrafos, flores, ¿no? Así algo que no se mueva, ¿no? Algo que no te haga así como de, ya se fue, ¿no? Ya sabes, ahí al Horacio, ahí lo veías practicando, ¿no? Y, obviamente, este, pues empecé ahí a practicar así en mi patio, ¿no? Pero antes no es como ahora. Ahora es más fácil aprender foto. No es que antes sea mejor ni ahora, ¿no? Pero ahorita es un poquito más práctico porque ahorita tomas una foto y, pues, ya volteas y ves la pantalla y dices, me salió oscura, me salió clara, no sé, este, borrosa, este, trepidada, lo que sea, ¿no? Y en ese tiempo, pues, tenías que esperar a imprimir las fotos, ¿no? Lo que más me emocionó era el hecho de que tenía su exposímetro súper básico. Era una cámara, no tenía ni marca, era una cámara Vanta, que luego me di cuenta que tenía montura minolta. Haz de cuenta que era como una minolta, pero como Dr. Simi, ¿no? Lo mismo, pero más barato. Entonces, lo que más me impresionó de eso era que tenía un exposímetro que si tenías la foto, este, bien expuesta, se ponía verde, sobreexpuesta era naranja y subexpuesta en rojo, ¿no? Entonces, ahí me veías a mí emocionado y me gustaba mucho eso, cuando mueves el enfoque y veías, ahora sí, enfocado y eso, ¿no? Empecé a practicar, ahora sí, y empecé a, este, mis papás hasta la fecha vienen mucho a Jalapa, ¿no? Entonces, yo a mi papá le decía así como de, oye papá, puedes pasar a Costco y ya me compraba la caja de los Proimag 100, esos de 6 o 5, no me acuerdo. Y yo con eso era feliz, ¿no? Hizo 100 y ya. Este, empecé a, cuando las empecé a imprimir, me empezaba a gustar mucho así del resultado, ¿no? Y obviamente como, digo, el rollo era muy barato, creo que costaba como 20 pesos, 22. Y si tú lo comprabas en Kodak original, dijeran, era como en 60 pesos. Entonces, así de, no, pues allá están súper baratos. Y ya a mi papá le encargaba las cajas, ¿no? Y ya, este, tomaba fotos, este, pues imprimía y empecé como a practicar así de, no manches, qué bonito es este, este hobby, ahora sí, ¿no? Porque, obviamente, algo que sí yo tenía es que yo no le tomaba fotos a las personas. O sea, era lo, me castraba. Para mí era gastar una foto en algo. O sea, yo decía, no, pues para mí, paisaje, naturaleza, hacía foto, hacía foto nocturna ya. Hace cuenta que conocí a un amigo y él venía de México. Entonces, ese era también traumado, ¿no? Entonces, por primera vez así me dijo, no, oye, ya viste, esto es un filtro polarizador, ¿no? Y yo, oye, ¿para qué sirve, no? Y ya, no, pues para los reflejos. Mi foto nocturna. Y tenía chingo de libros, ¿no? Antes no era como ahorita que internet, ¿no? Y pum, y todo te aparece. Entonces, pues ya agarré y pues ya me puse a leer. Era como que cuando algo me gusta así, me traumo, ¿no? Y empiezo así a checar, checar, checar. Y pues mi vida era en cuanto a tomar fotos, esperar a que se las llevara a mi papá a imprimir. Y ya regresaba con el bonche cosco, ¿no? Así, tss, tss. Y yo este, yo veía así el montón y no, como, como estampitas, ¿no? Esta no me gusta. Y así empezaba yo a seleccionar, ¿no? Obviamente este chavo también me daba, me dio así como tips. Me decía, a ver, dice, no, no imprimas todas. Dice, tú manda a que te den un índex. O sea, un, un, que la primera foto te ponen todas las fotos que traes ahí y ya tú les dices, no, pues mire, quiero la 8, la 20, la 16. O sea, y entonces ya no gastaba uno tanto en impresión por fotos que, pues, la neta no te servían. Ya, ahí me empecé, me empecé a traumar así con la fotografía. Y este, pero ahí vino ya como que un debacle. Porque yo no tenía el control total de mis fotos. Haz de cuenta que yo hacía una fotografía y para mí era así de, veía un contraluz, ¿no? Le metía el filtro polarizador, los colores se acentuaban. Y yo decía, no, pues qué chingona, ahí se ve bien chingona, ¿no? Y ya la llevaba yo a imprimir. Y ya cuando veía la foto, todo blanco, el cielo y el árbol que era el que estaba contraluz, a color, así bien, ¿no? Entonces, no, me daba cuenta que las personas que estaban en los laboratorios hasta la fecha, yo creo que muchas personas de ahí, pues, las contratan sin saber foto o algo así. Y para ellos es como de, ah, mira, su foto está súper oscura, se la voy a arreglar. Entonces, imagínate, para mí era frustrante que tenía yo una foto que para mí yo ya la veía en mi mente y todo y ya cuando la imprimía, pues, pinche foto así súper, ya toda deslavada y todo. Oye, entonces, ahí en la uni no llevaban taller de revelado, nada más era fotografía y cada quien revelaba. Como que a mí ya me tocó, haz de cuenta, que ya al final de la fotografía, cuando ya estaba como que ya empezaba lo digital, como que empezaron como que a lo, como que las impresiones y el revelado, como que no le pusieron mucho ímpetu, dijeran, ¿no? La neta, yo no aprendí a revelar por lo mismo. Entonces, esa era mi frustración. Y ya, este, pues, ahí empecé. Pero en ese tiempo, este, era yo como que el matadito, haz de cuenta que hacía una feria profesiográfica, le llamaban, que era donde todas las carreras muestran en modo práctico lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, este, pues, era la feria profesiográfica y así de, no, pues, este, a ver video y a ver foto. Y ya de repente era así como, a ver, Horacio, tus fotos, ¿no? Y yo de, no, pues, yo no, nada más tengo estas, ¿no? Así ya mi bonchecito de fotos de Costco, ¿no? De mi papá. Y ya yo así de, estas son las fotos que yo tengo, ¿no? No, están chidas, ¿no? Pero, pues, obviamente yo no imprimía en grande. O sea, todas mis fotos eran la 4x6. Y ponía así como una laminita negra, o sea, un cartón o lámina o lo que fuera. Y las pegaba, pum, 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 pum. Y ya les daba como una temática, ¿no? Así, fotos macro. Y ya ponía así 10 fotos macro así en una grande, ¿no? Fotos de paisaje, pum, 10 fotos. Que hasta la fecha ahorita que lo estoy diciendo, este, creo que no lo he cambiado. Para mí es muy difícil escoger una foto. O sea, haz de cuenta que yo sí hago, hago como, yo siento que es como un fotorreportaje. Porque yo como que tomo muchas fotos, pero me es muy difícil así que me digan, escoge una foto de eso. O sea, yo siempre digo, no, pues, a ver, escógela tú. O sea, como que soy muy de, y ahorita estoy analizando que desde esas fechas, así ponía como que mis stands, ¿no? Así, y ahí fue como que empezó a, este, pues, a tener el jale en mí la foto. Y ahí, este, ahí tengo unas fotos que tengo de la universidad que me encontré. Ahí luego, ahorita si quieren, se las muestro. ¿Escaneaste? ¿Eh? Estaban escaneadas, ajá, escaneadas. Que antes era como que también lo super guau, ¿no? Que decían, en esa época yo me acuerdo que las cámaras digitales apenas empezaban como que a... a surgir, que eran cámaras de un megapíxel, dos, tres megapíxeles, carísima. Y todo, y los expertos decían así como de, para que una cámara análoga, si fuera digital, sería una cámara como de 60 megapíxeles, se suponía, ¿no? Por el tipo de, tamaño de la impresión que te daba. Entonces yo, yo dije, no, pues esta madre, o sea, lo análogo va a seguir, así va a seguir. Obviamente, pues, super equivocado, ¿no? O sea, maldita tecnología empezó, 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 empezó. Pero, ahí yo tenía mi cámara, mi cámara de, mi cámara análoga, ¿no? Y eso fue como que mi, con lo que empecé a crecer ahí, ¿no? Obviamente, cuando terminó la universidad, ya sabes, también, ya como que había yo dejado un poco la fotografía, por lo mismo que te decía de que, de que me imprimían mal las fotos. Y como que dejé de tomar fotos así como un año, yo creo, un año, un año y medio. Y entre, haz de cuenta que salimos de la universidad y en San Andrés se abrió un canal de televisión que se llamaba SIGSA, que era Sistema Inteligente de Comunicación de San Andrés Tuxtla. O sea, era como el super boom porque era como un megacable, pero hacíamos, este, con mis compañeros de la universidad, haz de cuenta que como tres o cuatro nos juntamos. Así, imagínate, no había nada de trabajo. O sea, antes, si estudiabas Ciencias de la Comunicación, a lo más que podías aspirar, así lo más, más, era entrar a televisión. Que antes, pues, lo más perro era Televisa, TV Azteca. Jamás se iba uno a imaginar que, pues, YouTube ya ahorita sería como que lo que te abre las puertas por todos lados. O las redes sociales, que ahí los comunicólogos entramos así como cuchillito, ¿no? Así de, no, yo le manejo las redes, ¿no? O sea, no hay una carrera para... O sea, ahorita, pues, ya, pero en ese tiempo no había una carrera que dijera redes sociales, Facebook. O sea, era un mercado en blanco. Entonces, este, pues, ya yo termino la universidad y entro ahí a trabajar ese canal de televisión donde literal nos explotaban. Bueno, literal nos dijeron así de, vamos a entrar y esto es un proyecto nuevo, pero, pues, apenas está comenzando, la clásica. Pero conforme vaya empezando a generar y a tener dinero, pues, ya ustedes van a empezar a recibir, ¿no? Eso pasó como un año y nos pagaban con comida, literal, así de, no manches, o sea, pues, ya la comida. Pero más que nada era como que el... Cuando estás con tus amigos, ¿no? O sea, que te diviertes y todo. Hacíamos una sección que se llamaba Cool Song, que era como... Que era, de cuenta, puras... No puedo decir groserías, ¿verdad? Porque estoy en vivo, pero... Puras tonterías. Y hacíamos así... Como los youtubers de ahora, pero, pues, también en nuestro tiempo, ¿no? O sea... Y... Y hacíamos ese tipo de videos y eso... Pero yo era siempre como que más atrás de cámaras. O sea, yo siempre traía la cámara de video, pero no era... O sea, no me gustaba salir a cuadro, así como, ¿no? Pues, ¿para qué, no? Pero sí era como que el que les decía, no, ¿saben qué? Vamos a hacer una toma aquí, le metemos acá, o... Así... Como mis historias de Instagram, yo creo que las hacía ya desde ese tiempo ya, ¿no? Eres todo un precursor de esto de la tecnología de comunicación en redes sociales, entonces. Pues, me gustaba, me gustaba. Pero siempre tenía yo un amigo que... No sé si se iba a conectar allá. O sea, pero él, te das de cuenta que él era como el productor, ¿no? Yo le dábamos las ideas y ya sabes, como en la escuela, ¿no? Así de... Ahí te va, ¿no? O sea, ya nosotros hacíamos la parte chida y él era el productor. Entonces ya le atimborrábamos de... De Edith Akai, así. Pobre no dormía hasta la fecha. Ahí, ¿no? Y entonces, este... Pues ya literal, ahí se abre un pequeño espaciecito porque... Pues ya como que nos cayó el 20 de... Oye, es que aquí nunca nos van a pagar. O sea, literal poníamos nuestro equipo. O sea, yo tenía una cámara de esas de mini DVD. Pero pues... Te digo, o sea, lo único que nos daban era creo que 500 a la quincena o al mes. Ya no me acuerdo. Pero sí era muy poco. Entonces, justo con este amigo que era el productor de ahí del canal, este... No sé cómo nos contactó un señor que es de Catemaco, que le se llama Jaime Quirozas Amar, que él, este, hace... Es precursor también de videos. Y ahorita ya, imagínate, ya... Este... Ya está en un negocio de carros electrónicos que trae de China. Carros eléctricos. Y este señor nos propone así como de... No, vamos a hacer un, este... Un módulo que va a estar abajo del Palacio Municipal. Y nosotros así como de... Bueno, ¿y qué es un módulo? Un módulo, dice, es como un robot, dice. Es este... Y literal, así dice, es un robot, dice, que tiene una pantalla. Entonces, cuando llegue la gente, va a llegar y le va... Así va a decir, bueno, y quiero... ¿Qué hay aquí en San Andrés? Y va a ver varios videos de la zona de los Tuxtlas. Le va a apuchar ahí, dijeran. Y ahí va a aparecer un video y te va a decir, no, pues, cascadas, ¿no? Salto de Ipantla, todo eso, ¿no? Y, bueno, ¿y qué quieres que nosotros hagamos, no? Pues, yo quiero que ustedes me hagan esos videos, dice. Y yo, ah, no, pues, no sé. Yo así, yo todo le aventaba a mi amigo, así le decía, bueno, si tú puedes, Alex, este... Pues, lo hacemos, ¿no? Y él así de, no, pues, va. Porque por primera vez, le digo, ¿y cuánto nos va a pagar? No, pues, 2,500 a la quincena. No manches, para mí de venir de ganar nada a 2,500 a la quincena, yo decía, no, pues, va. O sea, estaba en Catemaco, pero era literal de, no, pues, no tenemos dinero. No, pues, yo les pago su día. O sea, va, así, 60 pesos. Haz de cuenta que era así como, este, para su camión. Y, no, 50 pesos para su camión y su comida, ¿no? Y cena, o sea, eso te tenía que durar todo el día. Y ahí ves al Horacio y al Alex, ¿no? Ahí, este, haciendo sus grabaciones de las montañas de San Andrés Tuxtla, de los lagos de los Tuxtlas, que salía Catemaco, Laguna Encantada. ¿Y tienes imagen? ¿Mande? ¿Tienes imagen de eso? Todo está, todo está. Queremos verlo, Lacho, queremos verlo. Y, obviamente, ahorita, a ver, nada más les voy a decir, o sea, la calidad era muy baja. O sea, ahorita están hasta en YouTube. Ahorita los busqué y los dejé ahí, ¿no? Y, este, y entonces ese fue como que mi primer, así, trabajo. Literal, cuando él llega, este, sí llegó el módulo. O sea, yo pensé que era pura jalada. Y, este, y llegó así un armatoste, así de metal. Haz de cuenta que el malo de Robocop 2, así un pinche, así monstruo, así, y con la pantalla. Y, pues, ya, ¿no? Ya habíamos terminado nuestros videos y todo. Si quieren, hacemos una pausa ahí. Vamos a comerciales. Y les muestro ahí los videos, bueno, las fotos primero análogas de lo que yo comencé haciendo. Y, ya si quieren, un video de esos que hicimos, por decir. Venga, venga, sí, cómo no, para hacer todo esto. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Ah, aquí está el Finder. ¿Eso sí se ve? Ahí. Sí. San Andrés Tuxtla. Escuela y primeros trabajos, ¿eh? Ándate. Obviamente era, fue hace como 20 kilos, amigos. Ahí estaba con mis amigos, este, de la universidad. O sea, usaba, estoy en la Universidad del Golfo de México, entonces usaba mi traje de RBD. Aquí, este, ah, el canal de televisión cuando abrió. Todos así, esperanzados de, no, aquí dice, Sistema Inteligente de Comunicación de San Andrés, ahí arriba. Ajá, sí que sé. Todo era alegría, diversión. Mi papá, mi mamá, el dueño del canal, no voy a señalar, ¿no? Pero ahí estaba. Este, y bueno, todo era así como, como nos lo habían planteado, ¿no? Obviamente con uno de mis compañeros, pues hasta talacheábamos, ¿no? Hacíamos, este, de todo, ¿no? Sí, sí. Y, pues ya aquí yo con, con mi camarita, ¿no? Ahí, todo feliz. Él es mi amigo Alex, el productor. Ahí estamos en, digo que todo, en los Tuxtlas todo es verde, así. Y, este, y, pues esta era la cámara, la cámara Banta que mi papá me, me regaló. Bueno, mi papá y mi mamá, ¿no? Pues si me están escuchando, entre los dos siempre. Y, pues ahí, mira, no tenía nada esa cámara, o sea, era, era como que muy triste, ¿no? Pero tenía algún buen ojo detrás. Entonces, pues apenas se iba como que, la neta, ni yo me confiaba, ¿no? Entonces, pues estas eran como mis fotos, este, mis primeras fotos análogas que yo mandaba a imprimir a Jalapa y que los colores, ¿no? Pues ahí, obviamente, pues la calidad no es muy buena. Ahí en Oaxaca, una niña ahí caminando. Siempre intentaba como que esa parte, ¿no? Que hubiera una referencia del tamaño del lugar, ¿no? Catemaco. Esos eran los contraluces que te decía yo que hacía y que ahí en donde imprimían, pues ya luego me los deslavaban y todo. Sí, sí. Ya las clásicas fotos de flores, ¿no? Una vez que fui a la playa ahí, que ni se ve la playa, pero bueno. Wow, muy triste. Ahí creo que es Puerto Escondido o algo así. Pero ya desde esas fechas ya era como que, no, pues la cámara para todos lados, ¿no? Mis primeras, ah, mira, eso era lo chido de esa cámara que yo no, que al final, que no sabía, que tenía esa clásica opción. No tenía ni cable disparador, pero si tú le apretabas el botón de bulbo, o sea, apretabas una vez, se quedaba el obturador abierto y empezaba. Y no me he dado cuenta que las cámaras nuevas necesitaban su cable disparador y consumían baterías de esas 1, 3, 2, E, o no me acuerdo, así en rapidísimo, ¿no? Entonces, este, pues mis primeras fotos de estrellas fueron en esa época también. Wow. Esa cámara, las de flores, pues nunca pueden faltar, ¿no? Ese lugar sigue estando igual hasta la fecha. Si vas a Catemaco, pues ahí sigue la panga. Y mis primeros paisajitos, ¿no? También me gustaba leer mucho, así como que no, al primer término flores. Y ya el pico de Orizaba, por ejemplo. Allá en, ese es en el salto de Yipantla. El salto, o sea, todo era naturaleza. O sea, obviamente era muy raro ver gente. Ahí me gustaba mucho hacer ese efecto que veía mucho, bueno, que este amigo veía como que las fotos de Nat Joe, que era como el flash en rear, ¿no? Que le tiras a la cortina trasera y genera un efecto de movimiento. Entonces ahí se ve como que, de repente, como borrosito abajo de la virgen, se ve unos pies y eso. Entonces tomaba fotos de larga, pon tú que dos segundos, y al final, cuando iba a cerrarse el obturador, tiraba un flash. Entonces, pues ya era como que generó un poco de movimiento. Esos eran los, ahí no quería poner la marca, pero bueno, ahí fotoarabas. Y esos eran los índex que mi amigo me decía, no, pues mete los índex para que veas qué fotos quieres y cuáles no. Y ahí están así, varias fotos y así. Mis primeros pininos de foto de larga exposición, porque digo que esa cámara al final sí era muy buena, porque tenía esa parte de hacer fotos de larga exposición sin cable ni nada. Ahí estaban como mis primeros experimentos, ¿no? Una amiga me había prestado un 70-300 y ya casi no se lo quería devolver, pero pues era con la que hacía esos, que era cuando me di cuenta que la montura era mi nolta de esa cámara. Ahí tenía yo mis filtros, ahorita ya revelas en RAW y que ya le pones el color y eso. Antes era, o si exponías para la tierra, pues el sol sobreexpuesto, y si exponías para el sol, pues ya la tierra subexpuesta, ¿no? Y ahí usaba mis primeros, un filtro neutro degradado que no sé cómo llegó a mí, pero era así como que mi superfiltro, ¿no? O sea, lo amaba porque en ese tiempo era muy difícil compensar el cielo y pues la tierra, ¿no? Y pues ya así fotos así. Ah, y también tenía, este, empecé a hacer fotos en macro, porque también esa cámara era así genial al final, porque como era manual, te permitía hacer este, le quitabas el lente, lo volteabas, el objetivo invertido, ¿cómo le llaman? Y te genera más acercamiento. Entonces ya yo hacía mis primeras fotos de macro con una cámara. Entonces era como que, pues muchos ahora sí mis compañeros decían, ¿cómo las hacías? Y pues realmente era por la cámara, que al principio yo decía, ¿no? Pues cámara chafa y al final resultó que era mejor que las otras. ¿Aún la tienes? ¿Mande? ¿Aún la tienes? Me la robaron. No. Pero quiero comprar una por lo mismo, aunque sea del recuerdo. Sí, claro. Este, ya sabes, así fotos de larga exposición y este, ya mi tripiecito y todo y fotos de Oaxaca. Y ahí ya la voy pasando rápido para que vean, pero así fotos en macro hacía muchas así, ¿no? Con el objetivo invertido. Entonces para mí era así como de, o sea, era yo traumado así de, a ver, ¿para qué sirve esto, no? Y ese es el ojo de mi mamá, ya sabes. Este, un pollito, un ratón que no sé quién era. Y así todo macro, así, o de las clásicas de feria. O sea, a la gente le encantaban así fotos así porque era como, ¿cómo le haces, no? Y yo así me creía mucho. Ay, amén. Y este, antes no había balance de blancos, por decir. O sea, si tú tenías una, una, un rollo para luz, este, de día, pues ya cuando era de noche salía esa, o sea, era muy cálida. Entonces tú tenías que compensar con filtro azul, por decirlo, ¿no? Todo eso me lo, o sea, yo lo aprendí, digo, con mi amigo y así como experimentando y todo. Pues ahí ya metiéndole filtro, ¿no? Para que compensara la temperatura cálida, ¿no? Y bueno, ahí en Jalapa, en Jalitic, y pues ahí ya regresamos a esto. Aprendiste a hacer fotografía de manera, de manera ruda, pero con mucho cariño, es lo que veo. Tienes tomas de toda tu vida, de muchos entornos de tu vida, con mucha, mucha pasión. Creo que eso se ve en todas ellas, que fuiste, pues como siendo muy explorativo en esos temas y los lograste bien, porque veo fotos muy bonitas, que pienso que, como decías tú, no era tan fácil obtener, porque era análogo y tenías una trayectoria todavía corta, ¿no? Cuando habías empezado en fotos. Sí, me gustaba, era, era como traumado, así de, la neta sí, sí fue algo así como que, para mí me inspiró de decir, no manches, o sea, puedes tomar todo esto, este tipo de fotos, de algo que a veces veíamos así como muy normal. Este, como le hago para, ahí sigo compartiendo, ¿ah? Sí. Ah, bueno, aquí ya rapidito, así nada más para que vean. O sea, estos eran los videos que hacíamos, o sea, aquí dice, Globo San Andrés Tuxla, Lagos, Brujería de Catemaco. Nos vemos. Y, deja ver aquí, bueno, vamos a poner este video corto, ¿no? Ese era el intro del señor, este. Horacio no se ve, güey. ¿No se ve? No. Bueno, es que lo jalé de internet. Ah, pues, mira. Está en pausa, dice, traer su ventana compartida al frente. ¿Cómo es eso? Cierra tu pantalla compartida y abre donde está ahorita el video. ¿Cómo? Cierra la que estás compartiendo actualmente y abre de nuevo compartir, pero en donde está el video. A ver, a ver, a ver. Yo te me salgo, ¿no? Así de bye. Oh, 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 tenemos problemas técnicos, amigos. No, no, no. O sea, esto que dice Pinder, ¿sí lo ven? No. No, no, no. Comparte tu pantalla, güey. A ver cómo se ve. Ah, ok, compartir pantalla. ¿Ahí ya se ve? Sí. ¿Ya? Bueno, ese es el video, así como, de los primeros que hicimos, ¿no? Yo grababa, mi amigo editaba y el señor era el de la voz. Cascadas. Sobre diversos senderos y grietas que se encuentran en las montañas de los Tuxtlas, nacen cristalinas aguas formando las bellas cascadas de la región. Estas hermosas estampas naturales, atractivas para todos los visitantes, son partícipes de la identidad de los Andrescanos. La Cascada de los Órganos, Revolución de Abajo, del Pavo Real y el Máximo Orgullo San Andrescano, la Cascada del Salto de Yipanta. Con una altura aproximada de 60 metros y un ancho de 120, caen sus trechos los principales concautales abundantes, considerada en la región como el eje del mundo, donde fluyen y convergen todas las manifestaciones de la energía. Es por ello que te invitamos a conocer las maravillas naturales que te ofrece San Andrés Tuxtla y a comprobar por qué este lugar va más allá de tu imaginación. ¡Chiquen mi nombre! ¡Qué chido! Y esto sí se grababa en este... ¿Ahí estás? ¿Ahí estás? ¡Ahí salgo! ¿Se grababa en digital o también en cinta? Eran el mini-DB. Luego se compró una cámara que ya grababa en mini-DB, pero creo que en esas era con las de mini-DVD, los discos pequeños. ¡Ajá! ¡Ahora de qué loco! Ahora, ¿dejar de? ¿O cómo? ¿Deja de? ¿Aquí dice? Arriba dice... ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Deja de! Ahí le pongo. ¡Ajá! Ah, ok. ¡Guau! ¡Maldita tecnología! ¡Ay, a estos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos eran mejores. Ahora ya se ve otra vez, ¿no? Sí. Bueno, ahora chequen ya este último. O sea, también es una jalada, pero... Esto es lo que hacíamos en el programa de... De este... Es un disquetrailer. Y este... También se ve así chafísima, ¿no? Pero era lo que hacíamos en el canal donde nunca nos pagaron. Pero bueno, era... Era ahí... Ahí sale un Horacio de hace 20 kilos. Cinco chicos que hicieron una broma... ¿Sí se ve? Un nuevo vecino. Bueno, chequen, ¿eh? Cinco chicos que hicieron una broma... Un nuevo vecino. ¡Chao! ¡Estoy escuchando a Anita! ¡Tres, dos, tres, uno! ¡Chao! ¡Pásale, pásale, 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 pásale! ¡Adiós! ¡Por favor, pásale, 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 pásale! ¡Tres, dos, tres, tres, tres! ¡Chao! Echaron un brownie o que ande? Echaron un brownie o que ande? Echaron un brownie o que ande? Pero pues era como, y los inicios, y realmente teníamos así nuestro jale ahí local, no? Así de, ya sabes, así salí a la calle, alguna calle San Andrés y pues todos así felices. Pero bueno, ya les resumo para no irme tan lento. Ay, ya no sé, como el que he tenido muchos todos, no? Este, cuando terminamos ese proyecto del módulo, resulta que el señor sí cumplió, este señor sí cumplió. Pero haz de cuenta que no nos pagaba, no nos iba pagando por quincena. Nos dijo él así, su promesa fue, a ver, voy a vender este proyecto en, cuánto nos había hecho como en, no me acuerdo ya. Dice, pero yo este, cuando ya se venda al ayuntamiento, yo ahí les pago a ustedes. Y nosotros pues así de, bueno, pues ya no tenemos nada que perder, o sea, ya esperamos un año en otro lado, pues acá son tres meses lo que teníamos que esperar, no? Y pues ya resulta que llega el módulo, los videos se hicieron, se vende el proyecto y traca, nos paga. Y obviamente yo, pues no tenía, o sea, en qué gastarlo, no? Mi amigo sí fue de, ah, gracias a Dios, este, se lo voy a dar a mi mamá o no sé qué. Y ya saben, el Horacio así de, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? Yo así de, buscando en internet, no? Así de, no, pues ¿qué me compro? Y resulta, ya había dejado yo la foto como el año, por lo que les había comentado de que, pues ya no, no me gustaba lo que, que no me imprimían las fotos, no? ¿Cómo las imprimían? Y buscó una cámara digital y me, estaba entre una Olympus C500 y una Canon 350D, en ese tiempo, no? De las primeras. Pero la Olympus me ofrecía un lente 70-300 y dije, no, pues voy por la Olympus, dije, ya, traca, la compro. Y obviamente, no sé si les pasa como fotógrafos, que cuando tenemos algo, cuando compramos algo, es como de, otra vez te entra el gusanito de, no manches, quiero estrenarlo, quiero, y ahí ves a Loracio otra vez, ¿no? Bueno, empezando a tomar fotos, bueno, esa sí la tengo aquí, espérense, ahí. Me voy al baño, ¿no? Aquí está esta cámara, todavía vive, es una Olympus E500, micro 4 tercios, y este es el lente que traía un 70-300. O sea, chequen la pantallita, sí, súper. Y era de 8 megapíxeles, ¿no? La cámara. Y este, y ya la aviento, ¿no? Así. Y bueno, resulta que empiezo a tomar fotos nuevamente, y como a los dos meses, bueno, fue el 15 de septiembre, tomo una foto de San Andrés Tuxtla, también de los fuegos artificiales, y, este, había un concurso estatal de fotografía, ¿no? Y meto la foto, así de, ah, pues ahí va. Ya cuando me dicen, no manches, ganaste el primer lugar de fotografía de turismo, ¿no? A nivel estado. Y yo así de, no manches, ya, el premio eran 10 mil pesos, o sea, lo que me costó la cámara. O sea, fue como un mensaje del cielo, ¿no? Y yo así de, no manches, este, y esa fue como mi carta de presentación. Entré a trabajar a un diario, y, este, es que estaba buscando para enseñarles la foto, pero creo que ya se cerró lo otro. Esperen, ahí se ve compartir también. Bueno. Archivos, avanzar. Bueno, ahorita lo minimizo, allá. Entonces, este, me gano ahí un primer lugar, ¿no? Y pues ya el Horacio también todo feliz, como que ese fue su mensaje del destino. Y, ¿cómo le doy para compartir, amigos? Otra vez, allá. ¿Ahí se ve? Sí, vemos varias fotos todavía. Ah, bueno, esta fue la foto con la que gané. El concurso. Ala, no se abre. Ya está echada a perder, ¿no? Le cayó hongo. Le cayó hongo. ¿Ahí la ven? Sí. Esa fue la foto con la que yo gané el primer lugar estatal de fotografía turística. ¿Ese formato es nativo de la cámara o tiene crop? Este, no, en sí, sí tiene un crop, pero ahí se ven los fuegos artificiales y todo. Y con esta cámara, ¿eso se sigue viendo? Sí. Es donde empecé a hacer otra vez fotos, así como de, otra vez, de paisaje. Ahí estaba yo como que probando mucho el HDR. Era como que mi hit. Esa foto me gusta mucho porque ahorita si vas al salto de Yipantla, esa piedra ya no está. Esos dos árboles donde encuadre ahí, hay una hamaca y hay una como cabañita, algo así. Ya, pues ya no la puedes hacer. Entonces, tiene buena calidad para sus ocho megapíxeles, pues ahí va, ¿no? Ahí va. Y bueno, pues empecé otra vez a hacer fotos así. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, este, llegué a, empecé a trabajar en un periódico y mi, ahí este, un amigo también me presentó al que en un tiempo fue mi jefe. Este, yo no sabía que él era, este, pues alguien importante y yo, este, él iba a San Andrés, él quería ser diputado federal y pues yo la neta, o sea, a mí lo que me, lo que me gustaba era tomar fotos de, de este, de paisaje, naturaleza. Me chocaba tomar fotos de, de personas. Entonces, a mí cuando entré a trabajar a un periódico ahí de los, los tuxtlas, me dijeron así de, no, pues tienes que tomarle fotos a los políticos, ¿no? Entonces, yo así como de, pues ya es mi chamba, ¿no? Entonces, yo, él iba y un amigo se llevaba con él y le decía, oye, dice, este, regálale las fotos al, al, este, candidato, ¿no? No, este, véndeselas, ¿no? Pero a mí la neta, o sea, como ya era digital, yo se las regalaba. Así, y yo creo que él vio como que yo no estaba maleado así de, pues o sea, yo le regalaba las fotos así como de, no, pues ahí están. Resulta que, pues, era muy importante y todo. Y lo venimos a visitar una vez aquí a, a Jalapa. Y pues ya así de, no, pues espérate porque le van a dar un cargo muy acá, ¿no? Entonces, pues le dan el cargo y ya nos jala aquí al, a trabajar a Jalapa. Entonces fue así como literal de, no, pues, yo les dije a mis papás así de, no, ma, voy a ver al licenciado, le digo, voy a, regreso mañana. Y ya cuando él nos dice así, tomó protesta, ¿no? Y dice, no, pues ya, aquí te quedas, ¿no? Quiero que seas mi fotógrafo particular, ¿no? Obviamente yo no sabía ni en qué me estaba metiendo. No sabía que no iba a tener vida durante como siete años. O sea, iba a estar así, o sea, no me arrepiento porque la neta aprendí mucho y todo. Y este, es gracias a él por donde estoy ahí en el Congreso. Pero, pues sí, era literal así de andar, cuando estás trabajando en política, este, no tienes un horario fijo. Te pueden hablar de mañana hay este evento, mañana hay gira, mañana hay tal cosa. O sea, literal es, este, vives así de, la gente me decía así de, oye, te estoy invitando desde ahorita a mi boda. Este, ya desde tres meses antes, para que lo vayas agendando. Y yo le decía, es que no sé. Así como no vas a saber si ya te estoy avisando desde ahorita. Es que la agenda es de un día al otro, un día al otro, un día al otro. O sea, te quita un poco de vida. Y este, y pues ya ahí fue como entré al Congreso del Estado de Veracruz. Y, pues desde hace nueve años, ahí estoy, en el Congreso. Empecé, pues obviamente, como todo. No me gustaba hacer fotos de, de personas. Y fue como también incursioné un poco a las sesiones de fotos. Porque yo decía, no, pues tengo que aprender, ¿no? Entonces, este, ahora sí que mi, mi escuela fue la política en el sentido de que todos los días tenía yo que tomar fotos. Todos los días, todos los días, todos los días. Para que tengan la perspectiva, llego a Jalapa. El primer evento en el Salón Gal. Llenísimo, no sé, 1,500 personas o 1,000, no sé. Y el Horacio con su camarita Olimpo UC500. Y todos los colegas fotógrafos. Ahí está mi amigo Alvantro, de seguro de haber estado ahí en ese evento. Con sus cámaras así, perrísimas. Este, pinches lentes blanco acá, telefoto. Ya desde el pool acá. Y el Horacio, como era el fotógrafo, pues yo no sabía. Y me paré enfrente de ellos, así como me subí a una mesa para agarrar la foto. Yo veía que la gente me hacía así como de, hey, así. Y yo así, pero hasta que alguien me agarró del pie y dice, le estás tapando a los medios, ¿no? O sea, yo creía que iba a ser como en San Andrés, que no, pues una mesita y dos, tres personas. No, pues ya resulta que, pues sí, volteo. Y así todo el montón de fotógrafos así casi, bueno, no casi, mentándomela, ¿no? Así de, wey, pues ahí fue como que... Ah, ese día también, inocentemente, Horacio llevó un celular en su saco, ¿no? Pinche tumulto de gente. O sea, cuando quiero sacar mi celular, bye. Esa fue la bienvenida que me dio así, jalapa, ¿no? Y bueno, obviamente ya después de un tiempo, pues ahí estuve chambeando y pues ahí sigo en el Congreso. O sea, hago la foto de los diputados con otro compañero y pues hacemos foto política, pero nosotros tenemos que hacer que se vean bien los diputados. O sea, nosotros captamos el momento, pero no podemos hacer fotos así. Y, o sea, yo ya como que me lo pongo yo personalmente. O sea, yo no voy a morder la mano que me da de comer, como dicen. O sea, yo hago foto institucional. No hago fotos así de que, ah, el celular, ah, este, que se vea feo, ah, no sé qué. O sea, mi cerebro está ya así capacitado en el sentido de que puede estar el diputado así sacándose casi un moco o algo, pero no tomo la foto. O si van a hablar de algo privado, mejor me salgo. O cosas así. Entonces, este, pues ahí empecé a hacer un poco de foto política. ¿Se está compartiendo la pantalla todavía? Sí. Bueno, aquí están. Bueno, primero para quien no ubica más o menos, pues este es el Congreso del Estado. Y pues ahí están todos los diputados, ¿no? En el pleno. ¿Se ve mínimo mi cursor? Sí, se ve todo. Bueno, este, los eventos, pues obviamente se llenan de gente. La ventaja que tenemos ahí, digo, obviamente, ya ahorita ya les estoy hablando de la actualidad, ¿no? No les estoy hablando ya de cuando entré al Congreso, porque pues ya sería como alargar mucho esto. Pero pues obviamente ya ahorita tenemos un poco más de, o sea, la tecnología sí nos ayuda mucho. En cuestión de que las cámaras ya captan mejor el ISO, los lentes, pues también, este, tienen mejor resolución. O sea, antes casi era foto oscura, porque pues estaba oscuro, ¿no? Y también para enviar fotos era como de, tomabas una foto y te tenías, no sé si escucharon hablar de las BAM, que antes era como que te conectabas a la lab y tenías que meter la BAM, que era la que te generaba el internet, ¿no? Entonces yo era como que súper, súper, estaba yo a la súper moda porque traía una de esas computadoras chiquitas, la BAM, y ahí yo enviaba, ¿no? Según, ahorita ya todo lo hacemos desde ya los celulares, ya. Ya este, ya tenemos, con un adaptador o vía Wi-Fi, descargas ahí y ya. Obviamente este, ¿cómo se llama? Pues estas son las instalaciones del Congreso, donde está mi cursor. Donde está el cursor es como que el área de trabajo donde ya podemos estar, aquí. Estos son eventos ya muy privados, cuando, cuando está, háganme cuenta, una toma de protesta, cuando hay un evento así, muy importante que va al gobernador o, o este, ahí fue la entrega de una medalla Ruiz Cortines. Ya no nos dejan pasar aquí. O sea, podemos hacer aspectos, aquí donde estoy yo, obviamente donde está esta foto, ¿no? Pero en un día normal podemos pasar hasta donde está aquí toda esta parte y desde aquí, pues, le tomamos a los diputados las fotos, ¿no? Y en esta parte donde estoy aquí señalando es donde se presentan los compañeros también institucionales que trabajan para los mismos diputados y ya desde ahí hacen sus envíos y todo. Y, obviamente, este, la prensa, ahora sí, bueno, en estos eventos ya son siempre como muy cerrados, ¿no? O sea, nos cierran, cierran todo esto, pues, ahí nada más pasamos ahora sí que los que trabajamos ahí y los demás compañeros están acá arriba, donde se ve esto. Ahí tiene uno que estar telefoteando, no hay de otra, o sea, porque no es de, o sea, a mí también me lo han hecho. Si uno va a hacer foto para presidencial, de gobernador o algo, es donde ahí están las trabas, ¿no? O sea, aquí es como de quién eres, de dónde vienes, quién es tu jefe, a quién le vas a tomar foto. Y, pues, ahí prácticamente es de que te conozcan y, pues, que sepan, pues, que, o sea, que no vas a hacer una chingadera, como quien dice, ¿no? Entonces, este, pues, de aquí tomamos las fotos, pero en este evento, pues, obviamente son privados, ¿no? Aquí también se pueden ver algunos compañeros, o sea, casi todos, así se sientan y, pues, ya desde aquí transmiten en vivo, pues, RTV, TV Azteca, Televisa, Meganotises, Meganotises, no sé, todas las, todas las que hay acá. Y acá están los lugares de prensa también, pero no sé por qué a los compañeros, pues, casi no les gusta así estar mucho aquí. Desde aquí puedo hacer unos tiros de aquí para acá, de acá así. Y, como acá nos tienen cercado, de repente dejan entrar en lo que le llaman goteo, que es como, pues, entra uno y te sales. Entra el otro, te sales. Entra otro, te sales. No sé si ya les, ahí, ahí sí este, cuando está uno en prensa, ahí es donde, y mi amigo Alvantro, que ahí está, creo que escuchando, no sé. Pero, o sea, ahí desconoces, ¿eh? O sea, puedes ser mi amigo Héctor, mi amigo Alvantro, mi amigo Alex, pero cuando es la foto, es así de, o sea, te respeto en el sentido de que no te voy a golpear, o sea, ni nada, ¿no? O, pero, tú te das cuenta cuando ya es la foto, o sea, si tú ya ganaste un lugar, o sea, ya de ahí no te van a mover. O sea, ni creas que le vas a empujar tantito porque te regresan el golpe o lo que sea. O sea, sí se los digo así como de, no está tan fácil, ¿no? ¿Te acuerdas, Héctor, cuando tú fuiste a una vez y que tú me dijiste que yo te vi así como frustrado y que tú me dijiste así como de, no, es que no manches, o sea, ¿qué onda? Yo te dije, es que así es esto. O sea, y literal, uno aprende como, pues ya, anticiparse un poco a dónde moverse, qué va a pasar, este, y pues todo, ¿no? Ya, pues obviamente fotos ahí, este, institucionales. ¿Alguna duda hasta aquí, perdón, que no sé si hay algo? ¿Preguntas por ahí? ¿Preguntitas? ¿Nadie, alguien? Creo que no. Bueno, entonces seguimos. Claro, tu información todavía. Bueno, entonces, este, aquí pues ya obviamente son tomas que yo he hecho así como que de las instalaciones, que luego, y pues ese es el Congreso, ¿no? Así, aquí entramos, todo, no hay problema. Antes de que inicie la sesión, podemos, fotógrafos de prensa o fotógrafos, este, de ahí del Congreso y eso, pues podemos pasar toda esta parte y tomarle fotos a los diputados que están acá y de este lado, a la mesa directiva. Y ya cuando empiezan a pasar ellos a la tribuna, pues ya, este, cercan aquí, cercan acá, cercan acá, y pues ya nada más pasan, pues, los que deban de pasar, ¿no? Hacer la chamba. Les digo que cuando ya son fotos de que va el gobernador o algo así, pues ya aquí, aquí donde está, de esto, ya se delimita. Traca. Acá se delimita. Acá se cierra, acá se cierra. Y los diputados entran por esta parte, hay una parte de atrás, y salen por aquí, y pues ya aquí van entrando y así, ¿no? Y obviamente la prensa está de este lado, donde se alcanza, o sea, no se alcanza a ver ahí, pero en la parte de atrás, cuando son eventos muy importantes, y ya cuando son eventos normales, no crean que son así, como no vayan a decir, qué payasos, ¿no? O sea, cualquier persona puede entrar a las sesiones, solo es cuando son eventos de tomas de protesta de algo, o entrega de medalla, cuando va a la marina, o sea, es cuando ya se ponen así. Pero en día normal de sesión, uno puede entrar aquí normal, y aquí te sientas. Así, no hay problema. Ahorita por cuestiones del COVID, estamos teniendo nada más, vamos solo los días de sesión, y los diputados están sentándose en sana distancia. Son 50 diputados, y pues este, y se sientan, ahora algunos se sientan de este lado, de este lado, de este lado, y fotógrafos, prensa no está entrando ahorita, y nosotros solo entra uno, y sale uno, y entra el otro, pero hay muy poca gente en el pleno, por las cuestiones de ahorita que están pasando. Y bueno, pues ahí son fotos también que he tomado ahí. La ventaja también les digo que la luz siempre es constante. Ahí este, yo por lo general no tengo inconvenientes, siempre, pues tomo casi siempre un ciento sesentavo, y ya le meto, o sea, a mí me gusta mucho el bokeh, así, el 1-4. Ahí me voy, así, a la buena de Dios, así de, pero pues ya como que tengo, ya es como que ese estilo de darle ahí, ¿no? Y pues ya aquí todo esto, así, aquí se transmiten las votaciones, transmisiones en vivo y todo, y pues ya. Ah, esta es otra entrada, ¿no? Por acá entran. Y pues obviamente, pues estas son las instalaciones de ahí, del congreso y todo, y pues ya. Mi oficina está acá, por si algún día quieren ir a visitarme, pues aquí estamos. Y pues ya este pasillo y todo, la misma, ¿no? Pues ahí está, tenemos árboles adentro, somos, vaya, muy modernos. Y pues ya, esta es una foto desde la biblioteca, esta es la entrada del pleno, donde ahorita les mostré, y pues ya aquí pueden entrar y así. Y aquí se hacen mucho, este, exposiciones. Esta es una sala, bueno, un lugar para hacer exposiciones de fotos. Este también se hace como exposición de fotos, está la cafetería. Y acá también se hacen exposiciones de fotos, o de pinturas, o de obras. Es un lugar, o eventos y todo, ¿no? Bueno, esto es obviamente el congreso y pues ya lleno, ¿no? Y si nos vamos acá al área, ya los diputados, pues estas son las fotos que yo mando, ¿no? Les comento que las fotos ya ahorita, pues ya se mandan, les digo que ya al instante, prácticamente. O sea, nosotros, todas estas fotos son, yo las tomo en JPG, nada de RAW ni nada. O sea, son JPG directo, descargo al celular en directo. Y casi en ese momento, o sea, ya casi todos trabajamos de esa manera, lo enviamos al área de información, sean periódicos o sea el mismo congreso o instituciones, lo enviamos al área de información y ellos, pues ahí se encargan de hacer el boletín, hacer el... O sea, nosotros enviamos las fotos y ellos hacen el pie de foto, la información. Obviamente, pues ya saben, todos los diputados aquí de todos los partidos. Casi siempre cuando gana, ahora sí, cuando es mayoría el partido, es el que toma la presidencia y la JUCOPO, que es la presidencia, la Junta de Coordinación Política, que son los diputados ahí más importantes, como quien dice. Y cada bancada tiene un legislador que, pues es el presidente, como quien dice. Y, pues ya hacen ahí la Junta de Coordinación Política. Estas fotos, pues ahí, la otra entrada donde les mostré que entra uno al pleno y eso. Hay por ahí una pregunta del buen Alventro. A ver, ¿por qué me pegó ese día? Buenas noches. Oye, Horacio, fíjate que, bueno, conozco desde hace un rato tu trabajo y la verdad es que es bien interesante porque normalmente la foto institucional, la foto que tiene que ver, lo que hacen los compañeros estos que pertenecen al equipo de comunicación social o a los diferentes equipos de comunicación social en los diferentes niveles de gobierno, son muy malos fotógrafos, perdón. Y hacen un trabajo que de pronto parece que son los enemigos de la institución. Y es muy curioso ver qué trabajo tiene una calidad bien chida para los estándares de este tipo de fotos, ¿no? Mi pregunta es, ¿a ti te gustaría estar del otro lado, loco, del lado de prensa? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Te lo has planteado alguna vez? Este, fíjate que casi siempre, carnalito, este, y bueno, es de las cosas que les iba a platicar un poquito luego, siempre hago fotos pensando en si estuviera del otro lado. O sea, intento, o sea, la foto esta es institucional, es la foto que, la foto bonita para mí. Cuido mucho a los diputados en ese sentido, o sea, la verdad, este, sea del partido que sea, cuido sus fotos, obviamente, que salgan bien. Pero siempre he querido, bueno, o sea, siempre he estado así como de, bueno, por cualquier cosa debo de aprender a hacer foto del otro, como tú dices, del otro lado. Y creo que sí lo podría hacer. Ahorita, por cuestiones, te digo que yo mismo me mentalizo así de no hacer fotos. No quisiera tener fotos en la memoria malas por algo, por cualquier cosa, pero siempre estoy como mentalizado. Observo mucho las fotos de ustedes, de los compañeros periodistas, de reporteros gráficos. O sea, yo sí estoy como que en constante actualización en ese sentido de estar checando las fotos, checando las fotos, checando el trabajo. Y luego, de repente, como que yo imagino la foto de, aquí está la foto que yo haría si estuviera del otro lado. O sea, prácticamente, sí me mentalizo a hacer ese tipo de fotos, porque como que en política nunca, nada es seguro, siempre se los digo a la gente. O sea, nada es seguro. De repente estoy muy bien, de repente por algo no puedes estar ahí. Y pues siempre hay que estar preparado para cualquier cosa, ¿no? O sea, gracias a Dios, pues, ahí me abrieron las puertas, como dicen, y este, y pues cuido, obviamente, mucho mi trabajo. O sea, yo no haría una jalada, como dicen, a quien me da de comer, por decirlo, ¿no? Entonces, este, pues ese es mi trabajo institucional. Los cuido ahora sí que quedan a los 50, por decir. Y también, este, nunca me han dicho así de, oye, necesitamos que hagas fotos así contra otros. O sea, se cuida mucho, la verdad, este, pues el tipo de, o sea, cuidamos mucho a los diputados, ¿no? En la oficina. Cambio de partido, cambio de legislatura o lo que sea, pero se cuida mucho a los políticos. Bueno, o sea, a todos, ¿no? Y pues, sí, algún momento, si se diera, sí me gustaría. Me gusta mucho el trabajo que hacen los fotoperiodistas. Intento mucho hacerlo, haz de cuenta, hago como, luego hago como fotorreportajes, lo que te digo, pero lo hago yo, nunca lo publico. O sea, yo no tengo dónde publicarlo ni nada, pero siempre lo hago pensando como, como ustedes hacen ese tipo de fotos. Me gusta mucho el trabajo de los fotorreporteros. O sea, haz de cuenta que es algo como, como una escuelita que yo tengo de estar checando fotos de ese tipo. Y creo que ya, allá. Bueno, ¿alguna duda? No, quería comentar que está, me gusta mucho esa filosofía que tú manejas, porque habla de una ética y una personalidad que es verdaderamente lo que en general se necesita, ¿no? Gente que se ponga en la camiseta de trabajar para quien está trabajando y que busca esa chamba bien hecha, ¿no? Es una forma de decirte que, qué chingo que tengas esa capacidad y ese compromiso. Gracias, carnalito. Este, en cuestiones técnicas, pues ahorita, o sea, este, les digo que me gusta mucho esa foto del bokeh así, a 1-4. O sea, más cuando son como estas votaciones y eso, pues ya le meto un poco 3.2, 2.8, por ahí así. Pero en cuanto a fotos así, 1-4 o 2.8, dependiendo del lente que yo traiga. Pero, este, pues sí, como clavado al ojo, dijeran. Estoy muy fijado así de traca, directo, ¿no? Y obviamente, pues tampoco le podemos ahí hacer el Photoshop, ¿no? O sea, son un poquito del fotorreportaje y eso. O sea, pero sí cuida uno mucho, por ejemplo, la posición. No a todos los diputados, por ejemplo, esta niña, pues está súper, es una diputada, es muy guapa, pero es delgada. Entonces, este, también cuido mucho ese sentido. O sea, no a todos les puede uno hacer fotos de abajo hacia arriba, por decirlo. Y entonces uno debe de cuidar, este, la manera en que, pues ahora sí, en que salen los políticos, ¿no? A todos les puedes tomar la foto desde el mismo ángulo, por decirlo. Entonces, este, pues nada más. Oye, Horacio, ¿y tienes comentarios de ellos respecto a tus fotos? ¿En alguna ocasión? Pues fíjense que, o sea, sí son como de, depende también, pues los diputados son como, ahora sí, como personas normales. Hay unos que son súper buena onda, así de, y hay otros que son más reservados. Así que, que literal, no saben que tú eres el fotógrafo de, de ahí, de la institución. O sea, creen que eres fotógrafo de otro diputado. O sea, como que no, no prestan mucha atención en eso. Entonces, este, y hay otros que así de, no, no manches, amigo, tus fotos, súper padres y así. Y, entonces, este, pues intento hacer de todo, ¿no? Pero, pues sí, como que técnicamente me gusta mucho, pues que salga bien desde la toma. Porque les digo que ahí las enviamos directamente. Y, pues ya ahí están todos los poderes. O sea, el gobernador, el ex magistrado y así. Y, bueno, pues ya ahí son las fotos, así que hago institucionalmente de los diputados. Ahorita les voy a poner un pequeño video que hizo un, este, uno de mis compañeros de ahí de la oficina con, con mi amigo Lalo, que él es el productor de los videos del, del Congreso. Y mi amigo Memo es el que hace la voz institucional. Obviamente lo que puso ahí fue así una jalada que se hizo hace ratito. Así le digo, oye, hazme un video rápido donde salimos, ¿no? Entonces, este, no crean que lo que dice ahí es real. O sea, fue como que también, como que para darle ese toque, ¿no? Ya saben, estilacho, estilacho, dejeran. Se los voy a poner nada más para que lo vean, ¿eh? Pero es nada más para que ubiquen dónde está uno y, pues ya él puso el audio, ¿no? ¿Sí logran ver esto? Sí. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Trabajo legislativo de los cincuenta diputados de la sexagésima quinta legislatura. No luciría igual si no fuera por las imágenes de la lente de Horacio Aguilar Bupandeo. Trabajo legislativo de los cincuenta diputados de la sexagésima quinta legislatura no luciría igual si no fuera por las imágenes de la lente de Horacio Aguilar Bupandeo. Horacio Aguilar Bupandeo ha captado imágenes históricas durante las tres legislaturas que lleva laburando en este Congreso del Estado. Sí, bueno, ahí está. Eso lo hizo el amigo Lalo así, rapidísimo, ¿no? Y, pues, una vez tuve una exposición de los mismos diputados, pero en la pasada legislatura, que ahorita también me encontré en YouTube. A ver si... A ver si se puede aquí... Checar esto. ¿Ahí sí ven eso? Sí. Es que me... Eso lo encontré ahorita, busqué lo de las cascadas y eso, y aparece ahí la exposición que tuve en la pasada legislatura. Salió ahí también. Que fue de los mismos diputados. Salió ahí. Bueno, ya creo que es todo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas por ahí, chicos? ¿Ya ve algo de Disney y Pixar? ¿Preguntas por ahí, chicos? ¿No, Alex, tienes alguna pregunta por ahí? No, pues, nomás felicitar al Horacio. La verdad, se ve el crecimiento, la dedicación. Se ve mucho tu progreso, güey. Esperamos. Bueno, tengo muchas ganas de ver las fotos ya actuales. Espero que por ahí las tienes, ¿no, Horacio? ¿De qué? Las fotos que has hecho de... Ah, sí. Ya, bueno. Ahí ya quería cortar. Es que le había dicho a este de Héctor que iba a platicar del inicio, por decir, del trabajo, que yo le llamo mi trabajo Godínez. Y le dije, pues, ya de ahí pasamos a las fotos, ahora sí. A las sesiones, al dron, a toda tu experimentación personal, que es también una parte de ti que es importante ver, ¿no? Pues, la verdad, igual, como en todo, ahora sí que igual no pierdo como ese gusto de la foto. Y hago foto de todo. O sea, me gusta como que estar preparado por cualquier cosa de lo que vaya a pasar, lo que me preguntó hace ratito Albantro. Cuando supongamos que estuviera yo del otro lado de la pared, bueno, de las cuerdas, por decirlo, sí, siempre estoy como que preparado para sí poder hacerlo. Entonces, intento siempre como practicar. Entonces, no sé qué quieran ver. Como si estuviera, sí, ¿no? Todo, ¿no? Pero no sé qué quieran ver. Tengo, pues, del dron, fotorreportaje, fotografía con celular, paisajes, sesiones de fotos o vida cotidiana. Y ahorita, confinamiento con la luna, que no he hecho fotos más que de la luna, que es lo único que puedo hacer desde casa. ¿Qué opinan, chicos? ¿Por cuál carpeta nos vamos? Tenemos tiempo todavía, tenemos más o menos media hora, así que podemos ver primero todo. Quisiera tropear todo. Estar con fotorreportajes. Bueno, fotorreportajes. Yo les pongo fotorreportaje y viene contestando un poco la pregunta que dijo mi amigo Albantro de que si te gustaría estar de este lado, la verdad, me encantaría algún día realmente trabajar en un medio. Siempre estoy como que ahí listo para poder hacerlo, pero pues nadie me publica. O sea, realmente tampoco lo he buscado, pero les voy a poner este, por ejemplo, de la marcha del silencio. Y pues, ¿eso sí se ve? Sí. Eso, siempre, bueno, intento, por ejemplo, si veo que hay una marcha o que hay un evento que va a haber, siempre, aunque ese día, mucha gente luego dice, ah, qué flojera o algo. Pero neta, realmente no hay nada mejor, o sea, no hay mejor escuela que el practicar, practicar, practicar y practicar. O sea, entonces yo cuando veo así que hay algún evento, y a veces hasta te salen mejor las fotos porque no estás presionado, es así como de, bueno, pues, no voy a perder nada, ¿no? Entonces, esa es una marcha del silencio, no me acuerdo si 2018 o no sé qué, siempre la hacen todos los años. Y bueno, pues ahí van algunas fotitos que me gustaron en blanco y negro, así. El clásico, ¿no? Cuando no te sale alguna foto de la temperatura de color y no, la voy a hacer en blanco y negro, ¿no? Ah, bueno, otra cosa que les quiero comentar, este, casi todas las fotos del Congreso y esto yo lo hago en JPG, directo. ¿Puedo preguntar, también estas? Todas, todas. ¿Y también estas? Todas, sí. O sea, las únicas fotos que yo hago en RAW, por decir, y es algo que también les quería comentar ahí, que hice ahí unas anotaciones al final. Las únicas fotos que hago en RAW son las de astrofotografía, por decirlo. Las de astrofotografía y las de paisaje, por decir. O cuando tengo una escena que digo, no, pues aquí sí necesitas todo el rango dinámico de la cámara y eso, pero de ahí me voy directo. Como que prefiero, ahora sí me enfoco mucho más al enfoque de la cámara. Me gustan las fotos enfocadas. O sea, que esté el bokeh, por decirlo, pero que esté directo el foco, ¿no? Esta sí está un poco desenfocada, pero bueno, pues me gustó, ¿no? Ya tampoco se puede todo, ¿no? Y bueno, pues son fotos que son aquí en Jalapa, o sea, que están al alcance de todos. Porque luego muchas veces queremos hacer fotos de, no, es que se ve súper padre ahí en Ciudad de México, España, no sé. Y luego no nos damos cuenta que aquí mismo hay cosas que son muy padres y les das un, pues sí, o sea, si lo buscas de un modo como fotorreportaje, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, esas son fotos de ese día. Y pues... Oye, Bubandel, yo tengo una duda. ¿De quién es esa voz tan fresa? Hola, Marguerite. Hola. Bueno, es que ya te había comentado antes que me gustan mucho tus historias y tus fotografías del celular. Incluso te dije, tenemos el mismo celular y a mí no me salen igual. Entonces, no sé si pudieras dar algunos tips o aplicaciones o no sé. Ok. Fíjate que ahorita vamos a ver una carpetita de fotos de celular también. Y ahí te, si quieres, ahí te platico más o menos qué onda con eso, Marguerite. Pero sí, con gusto. ¿Te late? Gracias. Sí. Va, gracias a ti. Bueno, esas son de, obviamente, también, que se ha puesto muy de moda desde la película de... No es de la de Coco, ¿eh? Es de la de James Bond cuando estuvo en México, que según era un desfile de Día de Muertos de Catrinas. Y, pues, se puso de moda aquí en México. O sea, la neta, antes de esa película no hacíamos estos desfiles. Pero, pues, qué chido, ¿no? Porque, pues, se preservan las tradiciones y todo. Y realmente, este, pues, se hacen en todos... Lo que les comento, o sea, se hacen en todos lados. O sea, estas también son en Jalapa. Entonces, pues, hay gente que va súper bonita y todo. Estas no están en alta definición. Pero están al foco, ¿ya vieron? O sea, siempre intento como que directo al ojo, por decir. Que no siempre sale, como en esta, ¿no? Pero, bueno, pues, ahí se defiende. Y, pues, algunas en blanco y negro y así. Esto es lo que yo les comento, que es... Que a mí me cuesta mucho. Por ejemplo, veo a mi amigo Albantro que sí es de... Va a un evento y traca la foto. Yo, no manches, o sea, sí. Y a mí me cuesta un trabajo escoger una foto. Es como de, ¿a cuál escojo? O sea, no... Y lo que les comentaba, desde la escuela, yo lo hacía mucho así como de... Como que me gustaba mucho como que los álbums. Igual, si ven, luego subo fotos, pero por álbums de fotos. Este... Y, pues, ya, o sea, es como intentar así... Digo, esto también es el récord de La Bamba, que lo hacen aquí en Jalapa. También, o sea... ¿No? Esto está en mejor calidad. Pues intentar siempre... O sea, como... Como este... Pues buscar fotos, o sea, o sea, practicar, practicar, practicar. En la fotografía nunca se deja de aprender, amigos. Yo creo que ahora sí que hasta el día en que ya se vaya uno, ahí es donde dejarás de aprender. Pero todos los días aprendemos algo nuevo en foto. O sea, siempre hay que intentar buscar fotos. Y, pues... Esta vez fui a las altas montañas. Esta fue con los diputados. Y, este... Fue un compañero que también es muy buen fotógrafo. Se llama Manuel. Y, este... Y hacía un frío. Es la localidad más alta, por decirlo, de todo el estado de Veracruz. Entonces, pues, hace un buen de frío, amigos. Ahí es una cancha de fútbol. Ahí nos dieron asilo, por decirlo, para echarnos un cafecito. Comer un pan. Y, pues, obviamente, cuando uno ve... O sea, les digo, no tiene uno que ir tan lejos, ¿no? Queremos luego fotos de premios o algo. Pero, pues, ahí... Aquí en Veracruz hay muchas cosas que... Que, pues, sí está padre que uno las vea. Y, pues, hay un chavito, ¿no? O sea, eran los hijos de la dueña de la casa. Perrito hasta... Ahí también hay el enfoque al loco, dijeran. La niña. Su hermanita. Y, este... Y luego, a veces, estas cosas son las que luego sí te cambian la vida en el sentido de que dices, no manches. O sea, uno luego quejándonos por cualquier cosa. Y realmente hay personas que, pues, sí la sufren. O sea, en cuanto al frío, la comida. O sea, en todo, ¿no? Y siempre... O sea, lo bueno cuando trabajas en política y sí te das cuenta también de que aunque sea un lugar donde, pues, vivan muy pobre, por decirlo, siempre, este... Pues, hay gente que te recibe con un vaso de agua, de café, comida, no sé. Y, pues, bueno, ahí se ve el chavito recibiendo el calor. Imagínense, o sea, el frío que hace la niña, ¿no? Cuando va saliendo ahí porque tenía que ir a cerrarle a los borregos. Este, creo que también era su hermanito. La cámara de mi compañero. O sea, súper mojada. Es una 6D. Y, bueno, pues, ya ven que es súper aguantadora. Y siempre como que me gusta hacer eso. O sea, como que voy a algún lado pero tengo que hacer fotos de varias cosas, ¿no? Hacer como que una... Contar una historia con las fotos, ¿no? Y, pues, ya. Esas truchas estaban súper chidas. Ahí, ahí. Y, bueno. Este. Y, pues, ya ahí como que... Ah, este también fue cuando... Esta es muy cortita, ¿no? Pero cuando ganó México que le ganamos a Alemania y dijimos, ¿no? Pues, ya vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Y, pues, obviamente la triste realidad él no era penal, ¿no? Y ya se va a cumplir, creo que, dos años de esto. Cuando teníamos esa esperanza que creíamos que íbamos a ser campeones del mundo, amigos. Pero... Pues, nunca pasamos del quinto partido, ¿no? Y, pues, siempre es así. Y, bueno. Pues, ahí va... Un perrito, ¿no? Y, bueno. Pues, si quieren pasamos a... Ah, bueno. El 15 de septiembre también. Luego, este... Bueno, consejos que yo les puedo dar así. Acérquense, ahora sí, a la acción, como llaman. Y, este... Y, pues, intenten pasar desapercibidos. O sea, no hay nada como una foto que, pues, que no te vean, que estés ahí. No voy a decir que estoy muy pequeño como para que no me vean, ¿no? Pero a veces la gente está tan adentrada en el evento o en lo que está pasando que, pues, ni te pelan, ¿no? Y luego uno tiene así como de ¡Ay, la pena! ¿Qué me van a decir? Y no manches, o sea... O sea, si les sirve como tip, neta, yo no los veo a los ojos. O sea, como que yo no pido permiso. O sea, no, no crean que les aviento la cámara. Ni nada, ¿no? Pero sí estoy como que atento a qué está pasando. Y, pues, ya de ahí... Como que doy la vuelta y... O sea, ya vi a quién le voy a tomar la foto, pero estoy como que volteando para un lado y de repente gira y traca, ¿no? Y, pues, ahí está. O sea, como que... Hay cosas así. Y, bueno, esos son como las... Lo que les llamo fotorreportajes. Que este, bueno, este... Fuimos hace poco, no lo voy a decir, pero sí. Y este... A las cascadas de Jico. Y también me costó así por decir, poner la foto de... ¿Cuál es la foto, no? Entonces sí hice como también una pequeña historia de qué es lo que había. Obviamente también... O sea, ahí sí no había prácticamente... Esa es una panorámica. Y aunque no haya personas, no haya acción, pero puedes hacer una historia de algo que esté un lugar. O sea, no necesariamente que... Que sean las personas y todo. Entonces... Y que también es mucho de que esa... De que yo no sé escoger así una foto, ¿no? Entonces digo, siempre hago así como... Ah, pues esta, 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 esta... Y vámonos. ¿No? Entonces, pues sí. Y, bueno, si quieren... Estos son como los fotorreportajes que les llamo. Ah, bueno, este es el... Este es el confinamiento. Un rayo que hice... O sea, que no puedes salir de casa, pero bueno. Siempre estoy como... Ahorita como que... Checando el cielo. Que la tormenta, lo que haya. La luna. La puesta de sol. El amanecer ya no, porque... No me estoy levantando temprano. Pero lo demás así ya... Como búho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si quieren, vamos a lo de las fotos de celular. Dijera Marjorie para... ¿Primitas, chicos, por ahí alguna pregunta? Oye, yo estoy sorprendido con el tema de que... Tires JPG. Bueno, porque finalmente se me ha hecho a mí un hábito tirar el robo. Porque me da miedo calarla. Entonces, la seguridad que demuestra tu tino... Me refiero a tino no por tuito, sino tu acierto óptico... Está bien chido, ¿eh? O sea, qué loco que tengas esa capacidad para exponer... Para enfocar en una sola toma y tener tu foto, ¿no? Finalmente eso pues también se amalgama y se explica por la forma en la que empezaste a hacer foto, ¿no? Con la análoga y con la forma en la que tú estás haciendo todo eso, ¿no? Está muy chido. Sí. Ahí sí fue un poco también lo que les digo. O sea, en política todos los días tomas fotos. Todos los días. Y ya ahorita ya estoy más tranquilo. O sea, ya tengo un horario godines. Ya tengo vacaciones. Fin de semana libre. Pero intento... O sea, cuando son... Aunque sea fin de semana o algo, jalo la cámara. Me decía el bantro... O sea, es que yo veo que tú lo vives como un hobby. O sea, algo así me dijo hace poco que fuimos a esas fotos. Y pues sí, intento eso. O sea, que lo veas como un hobby. Y si no... Aquí voy con lo de la foto con celular. Porque mucha gente luego así como que menosprecia los celulares, ¿no? Entonces, yo ya digo que el celular va para ser la cámara principal de un fotógrafo. O sea, siempre yo traigo mi cámara, ¿no? Pero a veces hay cosas que la familia o que cuando salí a correr, porque ahorita no he ido, pero siempre pues el celular lo trae uno para todos lados. Entonces, pues... Estas son fotos todas con celular. Y... Ya no me dio tiempo de bajarlas en alta calidad. Ya las bajé del Facebook directo. Porque les digo que trabajé hoy. Pero bueno, o sea... Yo ahorita traigo el 11 Pro, que es también el que trae la fresita de Marjorie. Y bueno, pues ahí obviamente se beneficia uno mucho de las tres cámaras que traen, ¿no? Entonces, de repente aquí la de ultraangular, el telefoto. O sea, siempre... Nunca uso el zoom ese de... De que le da uno... Como que desliza, ¿no? O sea, siempre es el 1X, 2X, o el .5X, que es el ultraangular. Entonces, pues ya te da la foto... O sea, es como que yo siento la máxima calidad del lente de la... Pues del celular. Y obviamente, pues ya... A Marjorie también lo que me comentabas de que si le metía filtros... Obviamente sí traen filtros, pero no bajo ninguna aplicación ni nada. Todo con el nativo del celular, como quien dice. Los que ya trae el iPhone. Entonces, pues... También es este... Es tomar muchas fotos, tomar muchas fotos, tomar muchas fotos, hasta que ya empiezas a agarrar el ojo, decir... Y este... Y pues para qué te sirve el celular, ¿no? O sea, ahora sí ya lo traigo todos los días pegado. Pues... Ahorita les digo, estas no se ven en alta porque son de Facebook. Pero pues... Son de 12 megapíxeles. Entonces son muy buenos para una cámara de un celular. Otra cosa. O sea, el celular... Te da unas fotos súper bonitas. Ah, también tiene muy buen rango dinámico. El sensor súper padre, pero de noche ahí es donde chafean los celulares. O sea, ahí sí ya no se compara con una cámara. O sea, puedes hacer fotos con el celular de paisaje, por decir, urbano, lo que sea. Pero ya cuando haces un retrato, ahí sí ya no jala. O sea, entonces uno también tiene que ver las... Las limitaciones de tu celular, por decir. Pero cuando sabes que va a agarrar ventaja, pues ahí sacarlo lo más que puedas, ¿no? O sea, y siempre también lo mismo. O sea, el celular es una súper escuelita de la cámara profesional, por decir. O sea, esas fotos yo las hacía... Bueno, las hago cuando salgo a correr en la mañana o luego de repente sí digo, voy a correr y ni corro. Y digo, ay, voy a tomar fotos. Y pues ya, amanecer es... Pues obviamente también buscar la luz, ¿no? O sea, y pues como en todo, ¿no? Entre menos elementos haya, pues ya. O sea, a mí me gusta mucho ese tipo de fotografía de calle con el celular. Y pues ya los filtros que trae. Esa ahorita es como... Sale el planeta, por decir, y alguien ahí pasando con el tapabocas. O de repente puede uno jugar con esto, ¿no? O sea, este es de los lagos, que siempre está el súper reflejo, pero pues en vertical se ve como que de una manera... Pues distinta, ¿no? Las palomas son el animalito que casi, casi lo pisas y le vale nada. Y también, bueno, ahí se puede ver, o sea, tiene una buena textura. O sea, los celulares ahorita... Yo compro celular cada dos años. O sea, lo renuevo, por decir, porque sé que es mi cámara. O sea, ya no lo veo como mucha gente dice, el celular, ¿no? O sea, yo lo veo como una cámara. Ya las funciones extras que traiga de llamadas y eso, pues yo sé que con cualquier celular lo podría hacer, pero pues más que nada es la cámara que trae. ¿Trabajas con él dentro de tu trabajo, este, Godine, si trabajas con el teléfono? Aparte del tema del envío de voto de desarrollo. Este, ahí sí no porque... Bueno, o sea, trabajo con el celular. Siempre es mi computadora personal para mí. O sea, yo invierto siempre en el celular caro, por decir, porque sé que es más rápido. Y de repente, pues necesitas capacidad, velocidad para enviar. Sí me ha sacado de apuros, pero pues sí prefiero la cámara ahí. O sea, porque la cámara, pues obviamente, es como que ahí sí te van a decir un diputado o alguien, ¿no? Así de, o sea, te estamos pagando, ¿no? Y yo así de, no, hoy quiero hacerlas con el celular, ¿no? Pero hago muchas fotos con el celular del Congreso. O sea, de gente. Ahorita no las... Bueno, aquí está el Congreso, mira, por ejemplo. O sea, de, ah, con el celular, ¿no? O sea, ya me voy, ya está todo guardado en mi mochila y eso. Y pues ya nada más ahí, este, ahí me voy, ¿no? Y pues ya creo que me voy a apurar un poquito porque ya falta poco allá. Pero bueno, hay cualquier duda también con el celular, pues. Ahí están. ¿Qué bonitas fotos? Y no sé qué quieran ver. Chicos, elijan una carpetita. Nos quedan todavía unos 10 minutos, todos, así que fijan por ahí la carpeta. A ver, busco la del dron rápido. Porque me compré un dron también. Porque dije, bueno, ¿y ahora qué le vamos? Pues ya la fotografía aérea, ¿no? Esta es una foto de Jalapa. La verdad, me lo compré sin saber ni cómo se prendía el dron, amigos. O sea, no es de que fui a una escuela o algo. La neta, aún sigo sudando cuando lo prendo, esa madre está arriba. Porque ya cuando tú lo compras, dices, no manches, ahí van mis 40 mil pesos en el cielo. Entonces, la malinche que casi sentía que me iba a morir. Pero ahí se elevó. Esa vez, neta, también fue un súper error mío porque ahí lo despegué. Aquí se puede ver, ese soy yo ya, esta partecita ahí. O sea, y estaba súper empinado, amigos. O sea, estos árboles están tirados así. Y yo lo despegué como en vertical. Y tontamente no sabía que, obviamente, se te congelan las manos cuando están... Ah, porque como el celular lo necesitas poner sin guantes porque no te lee la huella dactilar, pues me los quité. No manches, estaba yo sufriendo. O bajaba el dron o me ponía los guantes, ¿no? Entonces, como buen mexicano, dije, pues bajo el dron. Si no fuera porque una amiga, literal, venía más abajo y me prestó unos guantes de esos que no tienen, este, pues, que están a la mitad, por decir. Quién sabe que hubiera... Yo sí ya me hacía con los dedos ahí amputados, amigos. Esa es la malinche y, pues, ya aquí, ¿no? El listatziuat y el popo, creo. No estudié geografía, pero sí. O sea, y ahí se ve, ¿no? Pues, obviamente, pues, ya las fotos que puedes hacer. También de Jalapa, el Salto de Ipantla, el San Andrés, que no lo olvido, dijeran. Cuando fue la quemazón de aquí, o sea, pueden ver todo lo que valió en hectáreas, amigos, de árboles. Todos estos son árboles, árboles, árboles. Se ve muy padre, así como parece, como si fuera un otoño, pero no son árboles quemados. Y, pues, aquí, solo por un caminito, se salvaron un poco estos árboles. Pero si no, pues, también San Andrés, ahí. Como pueden ver, no es la mejor, este, no lo hizo un ingeniero. La primera vez que nevó aquí cerca de Landero y Co, se llama una localidad aquí por Naolinco. Bueno, cayó una helada, algo así. Y ahí está una... Y, pues, ya. Ese es Oaxaca, también, con el dron. Y, pues, sí, la verdad, ahí sí es algo que siempre, yo creo que cada que vuelo el dron es nervio, porque no lo tienes en tus manos, por decir. O sea, sí te sientes expuesto a... Todavía si fuera de la institución o algo, dices, no, pues, ya lo reportas robado. Pero ya cuando es algo tuyo, no, hombre, ahí sí está uno Oaxaca. Amanecer y así. Un corredor aquí en la USB. ¡Wow! Y, bueno, un amanecer súper chido que vi una vez aquí en Jalapa, que no lo he vuelto a ver. Y, bueno, pues, ahí. Ah, el récord de la bamba, también. Ahí fue de las primeras veces que lo elevé con gente y, pues, sí. No, ahí sí creo que también sufre uno un chingo, amigos. No sabes si te lo van a tumbar, no sabes si cuando lo vayas a agarrar, pues, otro te lo va a apañar. Y, bueno, así se ven los lagos desde arriba. Y la iglesia y así. Jalapa. Y la laguna que vamos a ir mañana. Una laguna y aquí el Salto de Ipantra. Esta no es con dron, pero ahí se fue. Y, pues, me voy a las sesiones rápido. Este... La mayoría también son en JPG. Algunas sí están... Estas son directo de la cámara, por decir, pero, pues, ya. La verdad, este... Hoy fui a trabajar y ya no me dio tiempo de buscar las fotos y ya. Y, bueno, pues, ahí están. Estas sí son más editadas. Cuando puedan ir ahí con Héctor, les enseña el retoque digital. Un poquito ahí. Y, bueno. Pero, pues, igual, o sea, lo mismo. O sea, me gusta mucho el bokeh, por decirlo. Y ahorita ya intento meter un poco de paisaje en donde está la modelo. O sea, como de ese tipo. Así. ¿No? Este, mi hermana. La bebé ahorita. Fotos de parejas. O sea, siempre intento como aprender de todo lo que se puede. O sea, de lo que comentó Alvantro, ¿no? O sea, que estas no las he sacado todavía. Mi sobrinita. Y, pues, ahí. Ah, ese modelo. No manchen. Shingón. El Alex. Esta fue... Siempre intento como que la luz, ¿no? O sea... No sé si sepan dónde es ahí. Ay, amor. El color rojo de Costco. No está patrocinando. Estas apenas las voy a sacar. O sea, apenas las voy a retocar un poquillo ahí. Pero, pues, muy leve, muy leve. Y, pues, sí. O sea, como que sea también la chava, pero el entorno... Siempre intento como ver eso. Esta, sin querer, pues, la pose parecida. Pero contrasta, ¿no? Bastante. Y todas estas están sin editar también. O sea, directo de la cámara. Entonces, pues, ya. También es que, ¿saben qué? Yo creo que ya soy como muy práctico con lo de la cámara. O sea, ya el JPG ya lo busco. Y, este... Porque luego sé que por mi trabajo ya luego no puedo y algo. Y digo, no, ya vámonos. Ya a lo que va, ¿no? Suena de la vez que fuimos ahí. A una fotorreunión. Yandri, Alejandra. Esa niña. Abril. Bueno, pues, ya ven que... Esa niña es de Cuatza. Y, pues, ahí hasta... Como que tampoco tengo un estilo muy... Ya ven que me parece, dijeran, arroz de todos los moles. O sea, en algunas muy saturado los colores. En algunas estoy como que intentando a ver cómo se ve. Si les satura un poco. Pero, pues, creo que sí no tengo un estilo así. O sea, este, por ejemplo, desaturado. Y acá como que me gustan mucho los colores tal cual son de la... En vivo, ¿no? Pero, pues, ahí es también aprenderle, ¿no? Y también es... Ah, eso me dio mucha risa porque le digo a la chava. Hazle la parada y se paró el tren. Literal. Porque yo todavía le dije, hazle así para que suene el S, ¿no? La trompeta, ¿cómo se llama? El claxon, no sé cómo. Y miren, sí se paró el tren y ya se subió. Y hicimos ahí unas dos fotillos ahí. Y vámonos, ya se fue. O sea, me dio risa esa anécdota. Esta niña. Ahí me gustan mucho las fotos en naturaleza. No tengo un estudio, por decirlo. Y, pues, recurro a la madre naturaleza, por decirlo. Aquí se trabó porque creo que es un tiff que había guardado. Es Lu. Y aquí está el tiff también, pero obviamente sí están pesados, ¿no? Luego por eso ya no edito tanto porque... Luego como que yo decía... Bueno, ahorita ya estoy como que en la temporada de ya pasar más tiempo libre, dijeran. Y ya no tanto... Porque todo el día estaba en el trabajo y luego llegaba a mi casa, pues, a seguir trabajando tras la computadora. Y sí, la verdad, o sea, son fotos más bonitas, la piel y todo. Pero ya luego como que ya dices, bueno, ya prefiero como que disfrutar un poco mi tiempo libre. Y pues ahí son fotitos ahí. De todo tipo. Esa no estaba la selección. Esas son JPG, o sea, todavía son fotos que digo, no, las voy a retocar y luego ya ni las retoco. Pues no necesitan ya mucho. Están muy bien tomadas, muy bien ejecutadas. Exposición, composición, enfoque. Siempre intento lo del ojo, así, directo. Sí, 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 se ve. Es como que ya estoy la niña Marjorie. Marjorie de nuevo, que está ahí. Esa fue la primera sesión que hicimos. Bueno, creo que es la única. Y pues súper, súper linda ella. Esa es en Naolinco. O sea, le digo como que no, un estilo así definido, no, o sea, de repente me gusta como que salga todo, ¿no? En algunas muy enfocado, algunas directo, así como el retrato. Este es un reflejo ahí. Fotorreunión. Majo. Ahí están. Lourdes. Las clásicas fotos de feria. Y pues de todo un poco, amigos. Ahora sí que intento practicarle de todo, ¿no? Sí, de hecho, cuando mencionas que no tienes un estilo definido, yo pienso que sí tiene un estilo. Y que ese estilo, bueno, no quiero clasificarlo porque no es mi intención, pero es un estilo sumamente auténtico, muy curioso, muy explorativo. Y esa parte creo que va inerente a todo tu trabajo, que no es el que está justamente detrás del trabajo Godínez, ¿no? Todo lo que haces por placer, todo lo que haces por gusto, se ve súper limpio, se ve también súper emotivo. Y es bonito, ¿no? Porque en efecto creo que ahí disfrutas mucho estar afuera, ¿no? Entonces creo que sí hay un estilo muy sólido, muy bonito. Y te digo, es un logro verdaderamente en estos tiempos tirar todo en JPG y tener esos resultados tan, tan, tan bonitos y de tanta confianza. Qué chido trabajo, Horacio. O sea, de verdad, hay cosas que no hemos visto porque no las has mostrado. Deberías de presumirlas un poco más porque vale la pena ver todo lo que estás haciendo con el drone, con el teléfono, con tus paisajes, con tu retrato. Creo que eres un fotógrafo sumamente completo. Y esa parte es, wow, ¿no? O sea, creo que por eso es que estamos tan así como calladitos porque es para mí un descubrimiento nuevo y es muy bonito verlo, de verdad. Gracias, carnalito. Bueno, pues intento, te digo, de todo, o sea, ahora sí yo creo que ahí viene el resumen de lo que me preguntó mi amigo Alvantra hace ratito. De que si me gustaría estar del otro lado, no sé. Obviamente me gustaría y si en algún momento llegara yo a estar, estar preparado. Estas son fotos que yo le llamo vida cotidiana, que no están por decir, o sea, que pueden ser de todo. Bueno, este también es el salto de Yipantla. O sea, había un reflector que pues ya no lo pudimos apagar y ahí se ve hasta el tripié, pero pues espero regresar un día que no esté. Pues las fotos de estrellas, por decir. Y pues que son como de todo un poco, ¿no? O sea, como esas fotos que a veces no sabes ni dónde incluirlas, pero pues dices me gusta, ¿no? O sea, me gusta este, pues de todo, o sea, por practicar, 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 practicar. Estas también son JPG directo. Pero obviamente configuro, obvio, la cámara, pues ya, esa es una guacamaya de San Andrés. Bueno, en Nancillaga. Aquí está la guacamaya. No sé si sea la misma, pero elementos, ¿no? Y pues el rayo, San Andrés. Esta sí no me salió porque llegamos tarde. Ya nos fue al final. Tabacaleras. Esta niña, Ale, también brincando, pero en estilo como minimalista. También como que de repente hay que buscarle un poco los lagos. Aquí en el Teatro del Estado. Este es en el DIF. Cuando me traían para todos lados. Ahí no había dron, pero para todos lados andaba en avionetitas, avión, lo que sea, helicóptero. Cuando trabajaba ahí. Y pues mi sobrino, este señor que está ahí descansando en Veracruz. De hecho. Este es un saloncito que está creo que en Palacio, no sé. Y ya nada más les muestro la última, que es esta que dice Paisajes. Es como que también lo que... Esta es una panorámica de Oaxaca. Y esta es con el dron. Esta es de las... Ahorita me está otra vez renaciendo el amor por hacer foto nocturna. La Vía Láctea. Ahí sale Anita, que es miembro del colectivo. Y pues ahí está, ¿no? Con un láser que le falló. Allá, ¿no? No es cierto. Está súper bonita. Gracias ahí al amigo Marco, que es el que... Que es el genio del grupo, el profesor Charles Javier. Allá, ¿no? Que él nos... Nada más le pregunto yo. Oye, este Marco, ¿dónde está la estrella polar? Y él me dice, mira, ¿sabes dónde? Y ya saca su láser y dice, ¿dónde está este arbolito? Ahí arriba. O sea, ya no... Yo ni dudo. O sea, digo, ahí. Y ahí está, miren, la estrella polar, la única que no se mueve. Y todas las demás, pues, en el firmamento, ¿no? Eso ya estuvo súper chido porque, aparte de que tomamos fotos nocturnas, el amanecer estuvo así, perrísimo. Aquí está el amigo... Bueno, sale una... Algo ahí. Ahí sale el amigo Alvantro y el amigo Marco ahí junto a la cruz, ¿no? Ahí, este... Siempre también me gusta como que esos elementos minimalistas en una fotografía. Y pues ahí, este... Esta... ¿Cómo le llaman? Este... Nube circumpolar. No, no. Esa es la estrella. No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Marco, ahí tu intervención. Allá. Este parece ruido de la cámara. Así, basura, pero son naves. Ahí las pueden ver. Un chingo. No sé de dónde, pero... El buen amigo Alvantro. Que es un chingón. El sol saliendo. Guaynino. O sea, a veces sí me cuesta eso de... No, pues, la foto, ¿no? Ahí va Anita. Este... También siempre se hace en un paisaje o algo. Intenten, pues, que esté el elemento humano ahí para ver la inmensidad del lugar o algo así. Y si puede estar solo, mejor para que se vea más minimalista, ¿no? Hay un cielo. La de los rayos que... Ahorita no puedo salir. Ese atardecer en Cancún. Que apenas también me la encontré. La luna. De repente, igual, así como que pequeño, ahí... Esta fue ahí lo que les digo que cayó la helada. La vía láctea que me fascina tomar fotos de estrellas. O sea, ya de verdad que me encanta ahorita hacer fotos de naturaleza, amigos. Ya es como que ya me está naciendo ese amor de... Ya es la edad, dijera Marco. Dice que ya foto de paisajes es foto de viejitos, ¿no? Pero no, o sea, me gusta mucho la naturaleza. Entonces, pues, intento... A eso venía yo a resumirles, ¿no? Porque les platiqué que era lo que me gustaba. Y ahorita otra vez estoy como que retomando la foto con la que comencé. Entonces, este... Pues ya nada más me quedan estas. Que son ya las de la luna que he hecho ahorita estos días. Ahora sí estoy practicando nuevamente. Esta es con una cámara que compré, dijera Alex, que son para fotografiar ovnis. Y esta foto... O sea, antes para mí era muy difícil que salieran las nubes ahí en este... Esta sí las tomó en RAW, obviamente. Pero les paso... Bueno, el tip, ¿no? Es que esperen a que pase una nube... Y que opaque ese brillo de la luna. Porque no sé si les ha pasado que quieren que salga así las... Las nubes y la luna. Y pues o sale la nube o sale la luna. Entonces, tiene uno que esperar a que pase la nube sobre la luna. Y opaque ese brillo que tiene. Y es la única manera en que... Y se ve mucho mejor que una doble exposición. Porque sí lo intenté y pues no. Entonces, este... Pues ahí son fotos de la luna, ¿no? Que también le tengo así una gran admiración a andar viendo al cielo. ¿Alguna pregunta, duda? Comenta, Marquito, que son nubes lenticulares. Eso, ya se ven. Por eso le pregunta a Marco siempre. Bueno, estamos ya en la recta final de esta genial conversación con Horacio Bandel. Una preguntilla por ahí, comentarios, reclamo. Dice Albatro que tiene un comentario, reclamo. A ver. Lo mencioné cuatro veces. El único reclamo que tengo es que este güey es el que estorbe en las fotos. Para los de prensa, este güey es el que estorbe en las fotos. Tiene una espalda monumental, enorme. Y tengo que tener que librarla. Para hacerles un trabajo. Y siempre les digo, ahí se las mando. Eso sí, ya se trata. Pero independientemente de eso, güey, yo admiro mucho tu trabajo, carnal, porque en serio es impresionante la disciplina, güey, las ganas, pues, de hacer fotos. Y pues lo incansable que eres en ese sentido, güey. Está súper chingón. Y respecto a lo que decía este asunto del hobby, ¿sabes? Yo tenía un poco de problema con eso porque decía, güey, no puedes decir que es un hobby si le inviertes tanto, cabrón, ¿no? Hablando de tiempo, de ganas, de esfuerzo. Y me parecía que de pronto lo decía con ese ánimo de no creerse fotógrafo. Y para mí lo es y es uno de los fotógrafos, de los buenos fotógrafos que conozco, ¿no? Y solo eso, te desmiro un chingo, te desmiro un chingo tu trabajo y qué chido. Gracias, carnalito. Se disfruta mucho. ¿Saben qué? Bueno, algún comentario que también les voy a hacer. Ahorita vi que está conectado mi amigo Alex, ¿no? Que él es el que les digo que allá en San Andrés es mi amigo de, ¿qué onda? Vamos a hacer fotos de tal cosa. Vamos. Y aquí yo no tenía ningún amigo que, la neta, me echara la segunda de, o sea, yo me encanta hacer foto, pero también soy muy precavido. O sea, no es así como de, me voy, o sea, no, ya también me mentalicé, no voy a ser fotógrafo de National Geographic, que se va a acampar solo y que regresa a la semana, ¿no? Con las mejores fotos. Soy muy precavido. Siempre le digo a dos, tres personas y luego avisamos ahí al grupo, así de, vamos a hacer fotos de la Vía Láctea, por decir, nos vamos en la madrugada, agarramos amanecer y regresamos. Bien madreados, pero gracias a Dios todo bien, lo disfruto mucho, pero sí, este, mi amigo Marco y mi amigo Alvantro, bueno, obviamente todos, pero ellos son los que les digo siempre, hey, vamos a hacer fotos de tal cosa. O sea, jalo, así nada más me dicen, jalo, y ya, ya sabes, dices, va, y este, y bueno, pues eso es parte chido de, de este, de este hobby, cuando ya lo compartes con amigos y dices, no manches, está súper padre que, que también tengas amigos que les gusta. Hace poquito, hace poquito, y también es una, una anécdota que vivimos hace, muy poquitos días, dijeran, pudimos hacer fotos a naturaleza que, pues, obviamente, es más, más, este, más fácil que te contagies yendo a depositar al Oxxo que yendo a un bosque, por decirlo. Y una amiga nos decía que la, que ella, ella es, este, le gusta mucho caminar la naturaleza, pero no es fotógrafa, entonces nos preguntaba así como de, estábamos nosotros tomando fotos, el, este, Alvantro y Marco, y yo, y así, obviamente estábamos haciendo fotos, este, de velocidad lenta y todo, pero ella no sabía eso, ¿no? Entonces, este, decía, no manches, dice, es que la cascada no se va a mover, o sea, ¿qué le buscan? ¿Por qué están ahí? Yo le digo, no, ya le expliqué, es que, mira, hay fotos que duran más de un clic, más de un abrir y cerrar de ojos, hay fotos de 30 segundos, 20, un minuto, fotos nocturnas de una hora, le decía yo. Le digo, pero, este, o sea, ella no compartió, o sea, siento como que en un momento nos vimos medios ñoños, así disfrutando la fotografía, y pues hay personas que no lo disfrutan, pero pues sí, rodémonos de amigos que les guste mucho. Mucho. Y, bueno, yo nada más hice algunos apuntes, pues ya creo que se fue el tiempo, pero, era como mi conclusión, no sé si los quieran oír, ya, ya, lo escribí porque se me iban a olvidar. Este, yo puse consejos generales, disfruta, disfruta la fotografía, no solo trabajes para, para ella, ¿no? O sea, no, no, yo luego veo mucha gente que su trabajo es la foto, y así de, ah, ya, solo porque es mi trabajo, pero no veo que lo disfruten, que, que si tienen a su familia, o a sus hijos, o a sus papás, no les toman foto porque, pues, no, o sea, entonces, realmente disfruten la foto, tomen fotos del día a día, sus fines de semana, salgan con la cámara, y si no, con el celular, o sea, siempre hagan fotos. Este, actualizarse o mantenerse al día en cuanto a tecnología, porque la neta está, este, ya no es como antes, que antes era una cámara por velocidad o eso, ahorita ya los sensores de las cámaras, Sony parece que está como en una carrera así de, de, este, sacando sensores, o sea, Sony saca un modelo y al año saca el otro modelo de esa cámara, y al otro año el otro, y obviamente, este, o sea, uno tiene que estar actualizado de qué son, qué traen las nuevas cámaras, amigos, por si algún día nos toca traer esos modelos, pues, hablar, este, tengan prioridad en guardar sus archivos, ordenar, respaldar, imprimir fotos, porque yo he perdido dos discos duros por, porque los traía como memoria USB, por decirlo, y pues, bye, ¿no? Invertir a veces en, en nuestro equipo, en óptica, o sea, ya, ya cuando ya dices, este equipo ya, ya dio lo que, lo que tuvo que dar, buscar para comprar uno nuevo. Ya sé que, como luego muchos dicen, no, no es el indio, es la flecha, pero también a veces hay que estar actualizados. O sea, esto es, en tecnología ya, todo te deja. O sea, aprender de los demás, nunca se deja de aprender aquí lo que les digo, todos los días aprendemos. Y, pues, ser humilde, bajar el ego, porque siempre hay un chino que es más chingón que cualquiera, ¿eh? Siempre, ¿eh? Leer mucho, y si, yo soy muy flojo para leer así, por ejemplo, yo veo que Alex dice, no, bueno, teoría del color, o a veces hablan así de, de este, de fotógrafos, ¿no? Yo, tal vez, no me sabré muchos nombres, pero siempre me gusta observar imágenes buenas. O sea, sí me busco National Geographic, por decir, este, siempre el fotorreportaje, neta, amigos, búsquenlos muchos, o sea, siempre New York Times, por ejemplo, tienen su sección, esas clásicas, de la foto de la semana. Y siempre son fotos así que dices, o sea, tienes que actualizar tu ojo, por decirlo. Este, pues, no menospreciar el celular, porque prácticamente es una cámara que ya traemos para todos lados. Aprender edición, pero que no pases tanto tiempo tras la cámara, que no pases todo, o sea, lo que yo les comentaba. Toda la semana trabajaste y el fin de semana editando. O sea, está padre, pero yo prefiero salir a disfrutar la foto, por eso tomo en JPG. Y este, y ya, o sea, obviamente es más fácil, o sea, como que intenten que no les falle tanto la foto, por decirlo, ¿no? Hagan todos los géneros fotográficos, siempre hay que estar preparado para la foto, o sea, siempre estar preparado para alguna foto, porque hay gente que luego dice, no, es que a mí no me gusta la arquitectura, o hay gente que luego uno dice, no, ese es mal fotógrafo, pero puede ser un buen fotógrafo de paisaje, tal vez no sea muy bueno retratando, pero igual y traiga el ojo para el paisaje, la arquitectura, no sé. O sea, siempre prueben todos los géneros de la fotografía. Regresa a tus inicios, esa sensación que les platicaba de cuando por primera vez agarré esa cámara y que veía yo el exposímetro y eso, siempre intenten regresar a sus inicios. Ahorita, por ejemplo, el tripié ya lo estoy volviendo a jalar, ya lo había dejado abandonado, porque me iba mucho a la óptica, ¿no? Y ahorita, pues esas tomas de larga exposición y cosas así, pues está súper chido hacerlo. Cuidar obviamente su equipo fotográfico, amigos, esta madre es nuestra inversión. Siempre digo que es como cuando un dentista compra el sillón dental, compra sus instrumentos, o sea, es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, pues hay que cuidarlo, o sea, no es de que luego, ah, voy a comprar la tienda y ahí lo dejé en el carro o no sé. Tomar precauciones. O sea, aquí está como la violencia y todo, pues ya saben que está la orden del día, ¿no? Y, pues, cuidar la salud, no soy el mejor ejemplo para decirlo, pero no nos hacemos más jóvenes cada día y nuestra herramienta son los ojos, nuestras manos y las piernas. Entonces, si algo falla en la ecuación, falla todo. Este, haz labor de ayuda realmente también, aparte de hacer foto, pues que hagamos labor de ayuda, disfrutarla, fotografía. Y si alguien, en algún momento todos empezamos de cero, ¿no? Y así como yo les comenté de varios amigos que hasta la fecha o que al principio siempre me apoyaron en el, oye, ¿y qué onda con esto? Yo siempre preguntaba todo y siempre hay gente que te da la mano, o sea, que te dice, oye, a veces se nos sube un poquito el ego y decimos, no, pues ya, ese güey que se las ingenia, a mí me costó. Pero a veces hay cosas que sí podemos apoyar a la banda, como dicen, y pues hacerlo, ¿no? Desempolvar el tripiel, levantarse temprano y prever la foto. Bueno, pues eso ya lo estoy haciendo un poco más. Ah, y también yo creo que lo más importante es, esto es, la fotografía es nuestro diario de nuestra vida. O sea, es nuestro diario de nuestra vida. O sea, entonces imagínense si a veces no lo, no le tomamos fotos a nuestra familia, no le tomamos fotos a lo que hacemos, a nuestros hobbies, a nuestras pasiones, es como si estuviéramos aquí en este planeta. Ya saben que se nos va a ir en algún momento y pues siempre hay que dejar algo, ¿no? Un legado, aunque se digan, tu tío tomaba fotos, tu abuelito tomaba fotos, tu papá tomaba fotos. Y aquí están, ¿no? Bueno, pues ya. Y bueno, creo que ya es todo. Allá, ¿no? Y había hecho algo más, pero ya. Allá, ¿no? Creo que es todo, amigos. Allá. Qué rico, qué inspirador. Ahorita me estoy pensando y sí, muchos de tus consejos creo que me despiertan como una motivación para repensar lo que hacemos todos los días con la fotografía. Y como bien dices, no hay que tomarla solamente como una profesión, porque también es una pasión que tenemos que tener, ¿no? Muchas gracias por compartir esa información, mi estimado Lacho. Chicos, ¿alguna pregunta? No, pues no es pregunta, nada. Es agradecerte, Horacio, por compartir todo esto. La verdad es que igual es, para mí ha sido padrísimo poder encontrar, igual que como dices en ese momento alguien que te hace fuerte, que dice, sí, yo también quiero tomar fotos de madrugada y paso, ¿cómo pesa parar a las dos de la mañana? Pero cuando estás ahí, ya te juntas y no manches, hay otro loco igual que yo haciendo lo mismo. Es bien chido, la neta. Está padrísimo. Cuando te preguntan, oye, vamos a hacer algo de paisaje, vamos a hacer algo de naturaleza, y te dicen, sí, vamos. La neta está muy padre. Pues más que nada, no es pregunta, es agradecimiento por compartir y porque te hayas aventado, porque también tenías tus dudas de decir, ay, no sé si vale la pena compartir todo. Y la neta te lo aplaudo que estés aquí compartiéndonos todos esto. Felicidades, gracias. Gracias, gracias. Pues como ya he dicho ahorita, ¿no? Al principio sí estabas en tu diálogo, ya dices, bueno, ya... Como gordo en tobogán, vámonos. Este, había puesto ya también una cosa, ya lo último, ¿no? O sea, no se peleen por las marcas fotográficas. Es que neta, a veces yo veo amigos que, o personas que, no, es que tal marca. Y neta, luego yo les digo, ya usaste la marca contraria y no la han usado. Es como los que le van a un equipo y lo defienden a capa y espada. Y está chido, o sea, no nos patrocinan ni nada, pero creemos que lo defendemos, ¿no? Y luego la marca contraria, yo siempre le digo a la gente, es como un carro, le digo, te van a llevar al mismo lado, traen lo mismo, solo de repente uno está más arriba que el otro en cuanto a diseño o lo que sea, pero siempre están ahí. Y ahorita, pues, o sea, no se peleen por eso y el JPG no lo menosprecien. Y, pues ya, el obturador, yo luego veo mucha gente que también cuida sus cámaras así, no, no tomo fotos porque ya va a cumplir tanto, o sea, el obturador si se descompone, se compra otro. Tampoco crean que es tan caro, o sea, mucha gente piensa que ya va a morir la cámara y no, o sea, cuesta dos mil quinientos reponerlo y vuelve en cero, como si llevaras el carro a servicio. Bueno, ahora sí ya es lo último. ¿Alguna duda o comentario? Yo sí quiero comentar. Serle a Horacio, a ver si me reconoce. Agradecerle a Horacio. Él fue uno también de mis primeros maestros de fotografía. Incluso yo, o sea, empecé como, ¿cómo fue? O sea, primero creo que fue por una sesión y al final yo intenté, o más bien él tuvo siempre la apertura de enseñarme y de decirme, pégate a mí, aprende. La fotopolítica es muy diferente a un paisaje, al fotorreportaje. Horacio desconoce cuando está haciendo fotopolítica, está demasiado concentrado en lo que está haciendo, está súper enfocado y eso es el resultado que al final ves en la foto, ¿no? Entonces, es muy profesional, pero también es muy, es humano, ¿no? Entonces, siempre tiene ese gran corazón de compartir todo, todo lo que sabe, todo su conocimiento de la fotografía. Y de verdad, quien tenga chance de pasar una tarde con él para aprender todo lo de fotografía, se los recomiendo muchísimo. Fue uno de mis grandes maestros. Gracias, Lacho. Gracias, Laurita. Ya, eres mi orgullo, ¿eh? Laurita, así como la ven, sí, realmente ella fue mi modelo, entró al Congreso a trabajar, fue la imagen del Congreso y ahorita casualmente está trabajando en Facebook. Pero no trabaja en Facebook como nosotros que digo, no, trabajo desde Facebook, ¿no? O sea, ella trabaja en las oficinas de Facebook México, América. Gracias, Laurita, gracias. Te quiero mucho. Gracias a ti, Lacho. La neta es que aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me acuerdo que también, o sea, Horacio me decía, en este tiempo, tiene mucho tiempo que yo no tengo una cámara. Y Horacio me prestaba su cámara para tomar fotos, para practicar. Me animó a comprarme un lente sin tener una cámara. Entonces, son como, ¿no? O sea, como muchas experiencias también reafirmo esta parte de que Horacio decía, vámonos a tomar fotos. Y nos íbamos, intentamos hacer una excursión con este de, ay, con Albantro. No se hizo, ¿no? No me acuerdo quién se quedó dormido. Yo. Ya le he compensado como con 10 salidas. Sí, se quedó dormido. O sea, Albantro y yo lo estuvimos esperando así de pinche orancio, se quedó el jeftón. Pero bueno. Soy humano. De verdad, tengo mucho que admirarle, tengo mucho que aprenderle. Siempre hay algo que aprenderle a las personas, ¿no? Creo que todas las personas que llegan a tu vida son maestros, pero Lacho ha sido un gran, gran maestro para mí. Te voy a dar un abrazo. Soy tu fan. Gracias, gracias. Igualmente. De corazón. Qué chico, qué chico. Qué rica charla, qué agradable. Qué agradable noche. Sin duda, aparte de buen fotógrafo, buen maestro, es un tipazo y un excelente conversador, porque nos llevaste por una historia bien chingona por estas dos horas. Ha sido un privilegio tener esta oportunidad de conocerte un poco más. Y como le decía ayer, a buen marco, se incentivan las ganas de estar cerca de ustedes, de trabajar juntos. De sentirse orgulloso de que estemos trabajando como un colectivo y qué chingón que esté compuesto por gente como todos que están aquí presentes, que están recurrentemente viniendo a estas reuniones. Muchísimas gracias, Horacio, por esta charla. No, a ustedes, a ustedes. Ahí, en lo que pueda apoyarlos y eso, en lo que se pueda, pues ahí estamos. Dice Oli que es chido enterarte de la incursión a la fotografía de cada uno de nosotros. Muy chido todo, Lacho. Eso dice Oli Diabásquez. Oye, hay que, mi amigo Alex ahí está, nada más comentó, pero le ha de dar miedo ahí, pero él también bien chido. Le digo que es el que hacía, yo le mandaba todo y él es el que se, el productor de esos videos que en ese tiempo incursionábamos. Y pues ya ahorita, pues, trabaja ahí en el ayuntamiento de San Andrés y pues también gran talento. Todos los que están aquí conectados, amigos, qué chido que podemos compartir este gusto por la fotografía, realmente. Qué chido, ha sido una noche muy rica. Mi estimado Alex Cook. Anda, mi Horacio, qué chingona plática, güey. La verdad me quedé impresionado. Muy ordenada, muy, muy bonita. Muy entregada y nos motiva a seguir practicando y haciendo fotos, ¿no? Esa parte de compartir las emociones y las experiencias. La verdad las agradezco mucho. Lo que a mí me, obviamente me motiva para seguir haciendo fotos y es lo que comparto con ustedes, ¿no? Me siento muy identificado. Nuevamente, gracias, Horacio. La verdad eres un buen fotógrafo en todos los sentidos. Estás convertido en el símbolo chido del colectivo, ¿no? En Sex Appeal, cabrón, entonces no cambies, mi Horacio, la neta. Qué chingón, me da mucho gusto. Fíjate que no conocí esa parte de tu historia, güey. Me impresiona las fotos análogas que hacías, güey. Bien chingonas, cabrón. Y esto es lo que me motiva ahorita. O sea, me despertó ese gusanito, ¿no? De volver a hacer fotografía análoga para volver a recuperar esa capacidad de asombro y asombrarse de cómo van a quedar, ¿no? Las fotos. Sí, nada. Es bien bonito este desarrollo. Muchas gracias a todos por la participación, por el tiempo. Saludos a las personas que entraron. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Hay un fotorreto de armar una fotografía con varias fotos. También tenemos la crítica de fotos el viernes a las 8 de la noche. Va a estar bien interesante para que tengan a su disposición la foto que van a presentar si gustan. Ya nosotros participaríamos con comentarios constructivos para poder crecer como fotógrafos, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues, sería el calendario de esta semana. Nos vemos hasta el viernes. Yo creo que, pues, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Horacio, nuevamente por tu tiempo. La verdad, estuvo padrísima. Van a poder ver el video en el canal de YouTube que tenemos ahí en... Bueno, en la plataforma se llama Colectivo FX para ver la repetición. Y ya cualquier cosa, pues, estamos pendientes. Un abrazo a todos y buenas noches. Gracias. Chicos, pasen buena noche. Nos vemos el viernes. Acuérdense del fotorreto, que es una fotografía compuesta. Así que ahí estamos pendientes. Cuídense mucho. Bonita noche. Nos quiero. Gracias. Bye. Dios, gracias. Dice Rafa Campillo, muchas felicidades. Horacio, ya habrá oportunidad de comentar en alguna futura ocasión. Ah, no te dio la voz este de Héctor. No, dejé hablar. Perdón. Te amo, gracias. Bye. Anita, gracias.